Bien, buenas noches. Mi nombre es el Dr. Roberto Avilés. Veo caras conocidas y eso me enaltece y me da gusto que estén aquí participando en este curso. Bienvenidos. Soy docente de cuatro prestigiosas universidades, San Marcos, Villarreal, San Martín y San Juan Bautista, con mucho orgullo. Bienvenidos. Y vamos a hablar sobre el test de nefrología. He tratado de recabar alguna información con respecto al perfil epidemiológico de la incidencia de los exámenes, de los ítems, en la cual se engloban casi todos los exámenes del ENAM, exámenes de internado, exámenes de salud, en la cual tratamos de incidir en tópicos importantes como insuficiencia renal, insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, glomerulopatías, riñón con enfermedades sistémicas, disturbio hidroelectrolítico, disturbios ácido básicos, infecciones. Más o menos en eso engloba o circunscribe el tema que vamos a tener hoy por analizar. Hay alguna serie de preguntas que han ido variando en el tiempo, miren, desde el año 2003 hasta el año 2012, preguntas netamente de nefrología según el año. Y acá está lo que les digo, ¿no? Los tópicos por año y la incidencia de preguntas. Otros ya son misceláneas, preguntas muy, digamos así, de poca frecuencia, pero que probablemente en sus objetivos de cada uno de ustedes podría marcar la diferencia, ¿no? Es importante. Alteraciones hidroelectrolíticas, vamos a hablar de los disturbios más frecuentes, en este caso el disturbio del sodio, siendo la hiponatremia más frecuente que la hipernatremia, siendo la hiponatremia de causa más frecuente la hiperbolémica, o sea la edematosa por edemas, y siendo la hipernatremia la causa más frecuente deshidratación, falta de agua. Vamos a decidir también en el potasio, tanto la hipocalemia como la hipercalemia, siendo la hipocalemia más frecuente la de, por pérdidas, en este caso vómitos o tercer espacio, y las hipercalemias más frecuentes por insuficiencia renal, sea crónica o aguda, son las causas más frecuentes. Dentro de los disturbios ácido básicos, que también engloba este ítem, vamos a hablar de los disturbios de mayor incidencia. Si le preguntan cuál es el disturbio ácido básico más frecuente en el mundo, alcalosis respiratoria sigue siendo la de mayor incidencia en el mundo. Tengo fiebre, hago alcalosis respiratoria. Tengo dolor, hago alcalosis respiratoria. No di bien el examen, ansiedad, hago alcalosis respiratoria. ¿No? Estoy parado en la avenida Arequipa, me asaltan, hago alcalosis respiratoria por temor, por angustia. Alcalosis respiratoria, una gestante hace alcalosis respiratoria. O sea, alcalosis respiratoria es la patología más frecuente, siendo la neumonía, la neumotora, la terictasia, causas también de alcalosis respiratoria, que lo vamos a hacer en ítem y una diapositiva. El segundo disturbio ácido básico más frecuente, lo vamos a incidir bien en las preguntas, acidosis metabólica. La acidosis metabólica es, dentro de las metabólicas, la más frecuente que la alcalosis metabólica. Las acidosis metabólicas más frecuentes son dos a tres, podemos decir. Por insuficiencia renal, por cetoacidosis y por sepsis. Son las tres causas más frecuentes de acidosis metabólica. No vamos a incidir mucho en acidosis respiratoria y alcalosis metabólica porque son disturbios de menor incidencia en preguntas y también en la casuística diaria también son de menor incidencia. Si me dicen, doctor, un ejemplo de acidosis respiratoria, ¡Ah! EPOC. Pues EPOC. Ahorita los EPOC están que se descompensan por el invierno, EPOC. Doctor, y alcalosis metabólica, la causa más frecuente, vómitos. Vómitos sigue siendo la causa más frecuente de alcalosis metabólica. Luego incidiremos en la insuficiencia renal. Como ven, crónica y aguda, se enfoca. Son patologías que del tópico de nefrología se debe saber, se debe conocer. Doctor, ¿cómo diferencio? Muy sencillamente. ¿Cómo diferencio una insuficiencia renal crónica de una aguda? La crónica hace edema. La crónica generalmente hace anemia. Y la crónica tiene 400 de uria, está tranquilo, está leyendo su periódico el paciente. El agudo no. El agudo tiene 50 de uria y está vomitando, está nauseoso, está confuso. No hace edemas, no hace anemia. Esa es la diferencia clínica entre la crónica y la aguda. Doctor, usted que trabaja en un hospital grande, ¿cuál es de mayor incidencia? ¿El agudo o el crónico? El crónico. Felizmente, ¿no? Porque el crónico, al tolerar su uremia, la diálisis, la hemodiálisis, la peritoneodiálisis, se va, puede dilatar, ¿no? Pero en el paciente agudo, una diálisis es de urgencia. La diálisis es de urgencia, sino el paciente va al éxitus letalis. ¿Qué es éxitus letalis? Muerto en el paciente. Con respecto a las etiologías, también, eso está zanjado en el mundo. Aquí en España, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, las etiologías no han variado. La causa más frecuente de insuficiencia real crónica en el mundo, diabetes. Y de la aguda, deshidratación. Pues deshidratación, sepsis, sigue siendo las causas más frecuentes. Infección urinaria, acá vamos a enfrentar un poco de cistitis, pilonefritis. ¿Cómo diferencia una cistitis de una pilonefritis? Muy sencilla, muy sencilla. Si tengo disuria, poliaquuria, eso es cistitis. Y función urinaria baja. Si tengo náuseas, vómitos, fiebre, dolor lumbar, aparte de disuria, poliaquuria, eso es una pilonefritis. Clínicamente, esa es la gran diferenciación. Los gérmenes siguen siendo iguales. El cherichacoli, gran negativos, gran positivos en su contexto. Luego vamos a abordar síndrome nefrótico, ¿no? El síndrome nefrótico, triada clásica del síndrome nefrótico, siendo el edema, la hiperlipidemia y la proteinuria, más de 3.5 gramos, la forma de presentación del síndrome nefrótico, su etiqueta, así se presenta. Edematoso, hiperlipidémico y con edema. Y proteinuria, síndrome nefrótico. La causa más frecuente, ahí depende. Si es niñito, nefrosis lipoidea. Si es adulto, nefropatía membranosa. Dos diagnósticos importantes. Acá también hablaremos de síndrome nefrítico, triada clásica, hipertensión, hematuria, ¿no? Daño glomerular en el paciente, característico del síndrome nefrítico, siendo la hematuria y la proteinuria la presentación de la glomerulonefritis. O sea, la glomerulonefritis es la que representa el síndrome nefrítico. Y hay una serie de causas, tanto de nefrótico y nefrítico. Las nefrolitiasis, presentación, dolor lumbar intenso, que se irradia la parte posterior, flancos, ingle, dolor intenso, cólico renal, causas múltiples, síndrome hiperoxaluria idiopática, la primera causa en el mundo de nefrolitiasis. Riñones en enfermedad autoinmune, miren, han habido algunas preguntas. Y aquí hablamos de la que representa la enfermedad autoinmune, que es el lupus, ¿no? El lupus, el lupus eritematoso sistémico, que afecta desde el pelo hasta la uña. Y el riñón no es la excepción. La nefritis lúpica es una presentación severa del lupus. Y ahí vamos a ver diferentes estadios de nefropatía lúpica. Glomerulofitis mesangial, capilar, esclerosante, proliferativa, membranosa, etcétera, ¿no? Y su presentación clásica, la hematuria y la proteinuria, la hipertensión. Pero también hay otras enfermedades autoinmunes que hacen ese componente. Tenemos la poliangitis microscópica, que da hematuria, que da hemoptisis, que da neuropatía. Una serie de patologías inmunológicas, como el Wegener, que da sinusitis, que da hemoptisis, que da hematuria. También da el componente de enfermedad inmune, vasculitis, las vasculitis que vamos a hablar. Terapia de reemplazo, una pregunta o dos. Diálisis, ¿cuándo un paciente renal va a diálisis? Seis criterios. Diálisis, seis criterios. Acidosis metabólica refractaria, hipercalemia refractaria, pericarditis urémica, cuando el paciente comienza a tener un dolor precordial intenso sin radiación, que cambia, que calma la plegaria maometana, signo característico. Edema agudo de pulmón urémico, encefalopatía urémica, el paciente hace flapping, confusión, eso es una encefalopatía urémica, aliento urémico, anemia severa, sangrado severo, son criterios de diálisis de urgencia. Y del punto de vista laboratorial, dos. Creatinina mayor de 10 y urea mayor de 200, también en su criterio. Síndrome nefrítico, ya he hablado, donde el aglomerulonefrítico representa el caso. Y otros, excepcional, puede preguntar, un paciente de 10 añitos, que viene orinando sangre, le duelen las articulaciones, le han salido unas manchitas purpúricas en las piernas, eso es un genonchol, ¿no? O un niñito que va creciendo y es sordito, tiene retardo mental, artritis, eso es un alpor. Preguntas muy excepcionales, pero aquí podemos marcar la diferencia. Y acá está un temario completo de lo que hemos hablado, acá se agrega este, síndrome urémico hemolítico y PTT, dentro del test que tenemos a la mano, siendo el síndrome urémico hemolítico más frecuente en niños. Eso se ve en pediatría, esos niñitos que vienen a la emergencia con diarrea disentérica, con moco y sangre y fiebre, y comienza a hacer hemólisis, comienza a hacer asoemia, eso es un síndrome urémico hemolítico. La génesis, el Echerichia coli, la toxina shida, es directamente, dice que tiene receptores en riñón, capta esa toxina y hace insuficiencia renal aguda, estos niños van a diálisis, el tratamiento es dialítico, pero el tratamiento es plasma fénesis. PTT, así como el urémico hemolítico es de niños, el PTT es de adultos, donde la presentación clínica es convulsiones, dolor abdominal, insuficiencia renal aguda. Ambos se caracterizan por una presentación típica, la anemia hemolítica microangiopática, donde los esquistocitos son los que representan a esa característica, y hay infecciones urinarias que hemos salvado. Bien, vamos a tomar acoto, no quiero atiborrarles de mucha información, vamos a ir entendiendo rápidamente las alteraciones hidroelectrolíticas, el equilibrio hidroelectrolítico, vamos a hablar de cambios, por ejemplo, en el potasio, como el potasio siendo un electrolito importante, intracelular, el sodio es extracelular, el potasio intracelular, pero estos intercambios de iones tienen que ver con estados de hidratación, tienen que ver con estados ácido básicos, por ejemplo, el potasio cuando hay una acidosis aumenta el potasio, sale del intracelular, cuando hay alcalosis se mete el potasio, o sea, en conclusión, en una acidosis hay hipercalemia, y en una alcalosis hay hipocalemia. La manifestación clínica más temida de un distrullo del potasio, tanto hipercalemia como hipocalemia, manifestaciones cardiológicas, extrasistólias, arritmias, trastornos de la onda Q, de la onda T, una serie de trastornos, incluso con parámetros de evolución, o sea, con valores, por eso cuando vemos un potasio de 7, tenemos que actuar rápidamente porque eso puede producir un paro en diástole, una arritmia maligna y el paciente se muere, hace una muerte súbita. ¿Cómo yo sé indirectamente que el paciente puede estar haciendo una hipercalemia severa? El pulso. La bradicardia, la bradicardia es el síntoma prodrómico, signo prodrómico de la hipercalemia, la bradicardia, no se olvide, la bradicardia. Y luego le toman un electro y salen estas ondas, estas ondas con cambios respectivos de la onda T picuda, por ejemplo, miren, parecido a la QRS. A medida que va aumentando, miren, prácticamente ya se elevó más la onda T picuda, y hay una hipercalemia severa. En estos contextos tenemos que actuar rápidamente, el tratamiento es bajar el potasio o a normalizar la membrana polarizante del corazón, del miocito cardíaco. Y en este caso el tratamiento es gluconato de calcio, hay que darle gluconato de calcio al paciente para poder manejar este contexto de la hiperpotasemia. Hablamos del agua corporal, el agua corporal, el agua que tenemos en el cuerpo, en el paciente, tanto extracelular e intracelular. El intracelular es difícil de evaluar, el extracelular sí lo podemos evaluar, los edemas, por ejemplo, es una forma de evaluarlo, el agua extracelular cuando se sobrepasa o hay una hiperbolemia, un exceso de agua, varía de acuerdo a la edad y del sexo, sabiendo que en la mujer el agua corporal es menor que en el varón. Esto está demostrado por el panículo adiposo en zonas muy conocidas. De acuerdo a la edad y de acuerdo también al contexto del grupo etario, no es lo mismo valorar un agua corporal total en un neonato, en un lactante, en un escolar, en un anciano. El líquido extracelular es el 20% del peso corporal, contiene sodio, potasio, bicarbonato, hay proteínas, una ecuación muy conocida por ustedes de la clase de bioquímica, y el extracelular se divide en dos compartimentos, el intersticial y el plasmático. El intracelular, el más difícil de cuantificar, 40% del peso corporal, entre los dos suman el 60%. Composición, potasio siendo el intracelular, magnesio, otro yón importante. Cuando por ejemplo tengo hipocalemia, hipocalemia, y no mejora con el tratamiento del potasio, del potasio siempre hay que pensar que haya una hipomagnesemia. Potasio y magnesio siempre se relacionan en ese contexto. También hay proteínatos y fosfato. Parámetros, mire, parámetros simples para valorar el exceso de agua o el déficit de agua. Cuando yo evalúo a un paciente y pienso que hay un déficit de agua, veo cómo están las mucosas. Saque la lengua, lengua es aburrada. Mido el tono ocular, le aprieto el ojo, hipotonía ocular. Signo del pliegue, pliegue positivo. Pulso, filiforme. Son signos de deshidratación. Colapso de la yugular, signo de deshidratación. Al revés, cuando el paciente está hiperbolémico, sobrecargado, hídricamente, le abro las escleras, quemosis, sobrecarga hídrica, injurgitación yugular, edema, ruidos cardíacos más intensos, pulso más altón, signos de sobrecarga hídrica y los edemas característicos. Por eso hay que valorar bien la presión, el pulso, piel y mucosas, edema. El peso es importante, ¿no? Un paciente sobrehidratado pesa más que un deshidratado, por supuesto. Y la diuresis, que tiene que ver con la función renal. Luego hay otros parámetros más sofisticados, como una presión menosa central, una presión de enclavamiento de la arteria pulmonar, también importante. Y ya entramos a lo que es el sodio. Es el distribuido electrolítico, como le digo, más frecuente. Y siendo hiponatremia, el más frecuente de lo frecuente, ¿no? Y el sodio, pues, tiene una ingesta diaria de sodio de 3 a 5 gramos. La concentración del sodio, este es un parámetro o rango de normalidad entre 135 y 145. La elevación por encima de esto, hipernatremia, por debajo, hiponatremia. Siendo la hiponatremia más frecuente la edematosa y la hipernatremia más frecuente la falta de aporte o de agua, deshidratación. Excreción urinaria. Unos mecanismos reguladores del sodio, varorreceptores y receptores que se encuentran en distintas partes de la economía, a nivel del arco aórtico, a nivel de la carótida, los bolorreceptores, incluso intratoráxicos. Una serie de receptores que regulan el sodio, siendo a nivel del aparato glomerular también. Y otros factores como la filtración glomerular, el balance glomerular, la aldosterona, que es el factor más importante dentro del contexto del metabolismo del sodio. Y otros intermediarios como las angiotensinas, las prostaglandinas y el factor neateroietrico auricular y las quininas. La hiponatremia. ¿Cómo sé que el paciente está hiponatremia? Fácil, doctor, dos o sodio. Sencillo, pues, ¿no? A gulaga, digo, tiene hiponatremia. Pero yo pienso que hay que escudriñar en la parte clínica. Los que me conocen saben que la parte clínica es lo más relevante en el contexto del paciente. La hiponatremia, su presentación clínica es trastorno del sensorio, trastorno neurológico. Las manifestaciones neurológicas son lo que caracterizan. A la hiponatremia. Espasticidad, rigidez, babinski bilateral, hiperreflexia. Todo un compromiso de espera central, o sea, de primera neurona. ¿No? Clon. Una serie de manifestaciones clínicas neurológicas. Siendo el trastorno del sensorio lo más característico. Nolotep, prax, alteración de la praxia, de la anoxia, de la fascia. Incluso llega cuando es tan severo. Hiponatremia severa, llamamos a hiponatremia menores de 120, 110, convulsión. Convulsión. Entonces, parámetros importantes, miren. Leve cuando es mayor de 120, severa cuando es menor de 120. Punto importante, ¿por qué? Porque cuando está menor de 120, ahí reponemos recién sodio. Con hiponatremia de 125, 128, 130, no reponemos sodio. Tratamos la causa por la cual está bajando el sodio. Si es edemas, le ponemos diuréticos. ¿No? En su contexto, otros factores. Existe la forma crónica con pocos síntomas y está asociada a una baja mortalidad. La aguda es la que te puede conllevar a compromiso más severo. Síntomas, ya les adelanté. Letargia, apatía, desorientación, cefalea, anorexia, calambres, náuseas, vómitos. Miren, hay veces uno piensa que es una patología digestiva. Yo siempre a mis alumnos les digo, cuando tengan náuseas y vómitos, lo primero, no es problema digestivo. Eso es el último. Descarten componente vestibular óptico, componente cerebeloso, componente mismo neurológico, meningitis, pilonefritis, uremia. Hay una serie de patologías que no son digestivas y dan náuseas y vómitos. Luego, después que hayan descartado todo eso, recién se enfocan en la parte digestiva. La gastritis, pancreatitis, colesistopatía, obstrucción intestinal, etc. ¿No? Y contexto. Signos, hiporreflexia, reflexia, respiración de Chinese Tox, muy característico de la hiponatremia, pero si le preguntan Chinese Tox, insuficiencia cardíaca, pues es la causa más frecuente o la que representa. Convulsiones y coma. Coma. Importante este dato de cuando tengo un trastorno neurológico y no se la causa, incluso le toma una tomografía normal, sodio, sodio, por favor, el sodio, ahí está metido el sodio, en esos comas EAD, etiología diagnosticada. No debería ser así, ¿no? Clasificaciones de la hiponatremia. La hiponatremia puede ser con osmolaridad normal, importante en el enfoque de la hiponatremia. Hay que sacar la osmolaridad. Esa es la osmolaridad, sencillo, netamente virtual, sacar la osmolaridad. La osmolaridad efectiva es dos veces el sodio. ¿Se acabó? Esa es la osmolaridad plasmática efectiva. Doctor, a mí me han enseñado que es glucosa sobre 18 y uria sobre 6. Esa es la osmolaridad total. Pero la que dirime la osmolaridad es el sodio. Entonces, la osmolaridad efectiva, dos veces el sodio. No se olvide. Y hay causas que hay que distinguir. Siendo la hiperlipemia y la hiperproteinemia la pseudohiponatremia. Ya ha habido preguntas con respecto a eso. Se presenta pseudohiponatremia, o sea, falsas hiponatremias en hiperlipemias hiperproteinemias. Muy características. Doctor, hiperlipemias primarias, muy características, son de la clasificación de Fredrickson, ¿no? Esas hiperlipemias familiares que llegan a tener 600, 700, hasta 1000 de lípidos y miserios, ¿no? Y las hiperproteinemias, el mieloma múltiple, la macronemia de Wallestron, son patologías o discracias de células plasmáticas que producen, pueden falsearte el sodio. Infusiones, importante, esto es por historia clínica. Si recibió una infusión de destroza al 50%, hay que pensar que está haciendo una hiponatremia. Manitol, que se usa mucho en edema cerebral, en hemorragia subranoidea. Acabo de dejar un paciente ahorita con manitol, que lo estoy monitorizando. Y glicina, que no se usa mucho, también es un mecanismo diurético. Hiponatremia es con osmolaridad aumentada. Miren la hiperglicemia, ahí está la cetoacidosis diabética, la crisis hiperglicémica que puede producir trastornos del sodio. Infusiones también están acá. Y las hiponatremias con osmolaridad disminuida, acá está con líquido extracelular disminuido, pérdidas renales como una nefritis intersticial, perdedora de sal. Y con líquido extracelular normal, miren este dato importante, pacientes que tienen algún tipo de endocrinopatía como hipotiroidismo, es hipotiroidismo que habla, ¿no? Borronca, lengua grande, macroglosea, madarosis, caramba apagada, edema sin fovea, es una característica del hipotiroideo. Esos pacientes hacen hiponatremia, que es una complicación severa, sobre todo se hacen coma mixerematoso. Enfermedades de la hipófisis como el shijan. Ese shijan es un pan hipopitituarismo que se produce en pacientes que, mujeres sobre todo, añosas, que salen gestando añosamente, más de 35, 40 años y comienzan a tener un sangrado postparto. Y el tallo hipoficiario, su vasculatura es muy sensible a estos cambios de hipovolemia, hace una necrosis del tallo hipoficiario y hace un shijan. Un dato importante que se le pregunta a la madre, ¿dio de lactar a su último hijo? No, doctor, a Galactia. Es el síntoma precoz de que el paciente tenga un pan hipopitituarismo. Y el shijan, no se olviden del shijan, ya viene pregunta de examen, incluso la primera pregunta que vamos a organizar dentro de un momento, el shijan. ¿Quiénes hacen shijan? ¿Qué es shijan? Secreción inapropiada de hormona antidiurética. Siempre piensen en shijan cuando el paciente tiene hiponatremia y no tiene edema. Apúntenlo ahí, achúrenlo, pónganle resaltador, sobre todo las damas que cargan su resaltador, pónganlo ahí, ¿no? Hiponatremia sin edemas, debo pensar en shijan. Secreción inapropiada de hormona antidiurética. La incidencia epidemiológica en el Perú de shijan, tres patologías. Neumonía, tuberculosis y meningitis. Son las tres patologías que te dan shijan. Shijan, secreción inapropiada de hormona antidiurética. Hay como 100 causas, doctora. 100 causas. Traumatismo cefalocraniano, cefalitis, hipofisitis autoinmune, poscirugía cránea, bueno, llegaremos a 99, pero no. Sijan, con líquido extracelular aumentado. Acá están las hiponatremias más conocidas, más representativas, la que vemos todos los días en las salas de hospitalización en emergencia, las que hacen hiperbolemia, las que hacen edema, las que hacen hiperalosteronismo secundario. Esa es la génesis de la hiponatremia en el paciente con extracelular aumentado. O ICC a la cabeza, ese paciente con ICC, con una presentación clínica clásica, ¿no? Galope, crépitos, incurgitación yugular, refluje hepatoyugular, hepatomegalia, asitis, histericia, edema, ¿no? O el paciente nefrótico con grande edema, con gran anasarca, edema palpebral, anemia, uremia, ese es el síndrome nefrótico. O el cirrótico, ¿no? Típico, cirrótico, clásico, sobre todo por alcoholismo, que le crece las parótidas, signo de miculix, que la lengua se vuelve roja, glositis de Hunter, telangiectasia, contractura de dupuitrén, uñas de Terry, clubbing, una serie de estigmas que son como 50 estigmas de paz. Doctor, ¿sabía 10? Le falta 40. ¿Ya? Entonces, hay una serie de estigmas en cirrosis y lo característico, cuando vean un paciente con gran asitis y edemas, cirrosis es la primera posibilidad. No se olviden. Cuando vean un paciente con gran anasarca y edemas, síndrome nefrótico. Por favor, esos tips no se olviden, son claves. Y cuando vean un paciente en ortopnea con edemas y asitis, insuficiencia cardíaca. Son los tres grandes síndromes hiperbolémicos y no nos olvidamos de la insuficiencia renal, que también da anasarca, que también da edemas. Estas son las cuatro más frecuentes que dan hiponatremia hiperbolémica. El déficit de sodio, ¿cómo trato el déficit de sodio? Yo siempre comienzo con un sodio menor de 120. Mucho cuidado con reponer sodio muy rápidamente. Hemos tenido malas experiencias y las experiencias, como decía un gran maestro, se pagan bajo tierra. Las malas experiencias, los errores médicos se pagan bajo tierra. No se olviden. Cuando muy entusiastamente llega un paciente con 110 de sodio, doctor, yo antes de dejar de mi guardia lo dejo en 140. Está ideal. El paciente está cuadriparético, arreflexico, mielonisis pontina. La corrección abrupta del sodio es la mielonisis pontina. No se olviden, la mielonisis pontina. Doctor, y la corrección abrupta de la hipernatremia, ¿cómo se llama? Al revés, ¿no? O sea, también no es bueno bajar bruscamente un sodio de 170 a 140. No es bueno, porque puede producir hemorragia cerebral. Esa es la complicación. No se olviden. Doctor, entonces, ¿cómo hago? Se dice que las hipernatremias se deben corregir entre 48 y 72 horas, igual que las hipernatremias. 48 y 72 horas para reducir el sodio a un sodio de rango seguro. Generalmente no ideal. Entramos a la hipernatremia, siendo la causa más frecuente, el déficit de agua, el déficit de, falta de agua. Un paciente posoperado de 5 horas por una, la parotomía exploradora, no la han hidratado, está haciendo hipernatremia, confusión, no despierta, el cirujano comienza a temblar, ¿no? ¿Qué pasó? Y convulsiona tanto el cirujano como el paciente, ¿no? Por la hipernatremia. Esa es la deshidratación. Pero hay otras patologías que también dan hipernatremia. Miren, el golpe de calor, ¿dónde se presenta el golpe de calor? Esos que van a la playa, que no consumen mucha agua, hacen insolación, comienzan a tener mareos, disbaríos, hablan de incoherencia. Ese es golpe de calor. Problemas de termorregulación, las hipernatremias malignas. Pero acá están las más frecuentes, quemaduras que vemos con mucha frecuencia, diabetes mellitus, diabetes insípida. Acuérdense que hay dos tipos de diabetes insípida, una central y una nefrogénica. Ambas cursan con poliuria, con polidipsia. Poliuria, polidipsia, diabetes insípida, diabetes mellitus, hipercalcemia. Son las causas más frecuentes de polidipsia, poliuria. Y la potomanía, no vayan a pensar esa manía. La potomanía es la neurosis compulsiva de agua. Eso también da polidipsia, poliuria. Una serie de patologías que pueden dar hipernatremia. Muy raramente ganancia de sodio, que se me fue la vía, le pasé, eran 20 gotas, le di 100 gotas, le sobrecargué, hago hipernatremia yatrogénica, ¿no? Eso por supuesto no lo hacemos, ¿no? Y entramos a la primera pregunta, doctora, acabará, no sé, son 50 preguntas, tenemos que decir. Tener fe que va a salir bien. ¿Cuál de las siguientes situaciones? Creo que con todo lo que le he dado a este pequeño review, estoy afinando mi inglés, pan inglés, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes situaciones causa hiponatremia normomolémica con un sodio urinario mayor de 20 mililitros? Increíblemente el litro, miren. Hiponatremia normomolémica, acuérdense. Sihisant, hipotiroidismo, sí, has, sí, had, sí, had, secreción inapropiada de hormona antidiurética. Siempre a mí me gusta utilizar las otras aseveraciones para ver qué correlato tenía, ¿Qué hace la pancreatitis? Acuérdense que la pancreatitis, las causas más frecuentes son dos, biliares y alcohólicas. ¿Hará trastornos del sodio? Sí, pero hipernatremia. Hipernatremia por secuestro. Acuérdense que el paciente pancreático clásico, ¿cuál es? Dolor en mi cinturón, náuseas, vómito, vómito, vómito. Son los que vomitan más, más que una gestante hiperhemética. Esa es una característica de la pancreatitis, hipernatremia. La cirrosis, acuérdense los cuatro grandes hiperbolémicos, ICC, cirrosis, síndrome nefrótico y recé, que hacen una hiponatremia hiperbolémica. La insuficiencia cardíaca, hiponatremia hiperbolémica. Y el vómito es que da una hipernatremia. Hipernatremia adherido a una alcalosis metabólica y a una hipocalemia y a una hipocloremia. A veces preguntan así, ¿un síndrome hemético puede producir, se ponen aseveraciones ahí, alcalosis metabólica, hipocalemia, hipocloremia, hipernatremia? Eso es lo que puede producir un paciente que tiene un cuadro hemético, un cuadro de vómitos, de múltiples causas, por supuesto, ¿no? Viejo axioma, ¿no? Mujer joven que vomita es gestante a que se demuestra lo contrario. Yo hemos tenido sorpresas, sorpresísimas, ¿no? Hace poco he tenido una chica de 21 años que viene con su mamá por cólico de gases. Cólico de gases y estaba en trabajo de parto. Ya se imagina. Entonces, entramos con el potasio, potasio, un yoga importante, esos cambios electrocardiográficos del potasio importantes, siendo el intracelular de mayor concentración. Son dos manifestaciones. El paciente cuando tiene hipocalemia, hipercalemia, tiene parestesias, tiene contracturas, tiene movimientos, incluso puede haber flapios, flapios, alteraciones de los reflejos. Y otra característica es la debilidad, ¿no? Debilidad. Un estudiante de medicina hizo, fue, participó en una maratón el año pasado. Claro, graso error, ¿no? Cuando uno hace ejercicio y toma soluciones glucosadas, le da destroza a su organismo y la destroza estimula insulina y la insulina estimula potasio, que baje el potasio. Entonces, si yo corro, corro, no me hidrato en ese momento, pero ya tomé mi gaseo, solución glucosada, verde insensible, potasio. Entonces, el paciente puede quedar cuadriparético, como le pasó a este maratonista. Le dieron Inca-Cola o Coca-Cola y el paciente vacía cuadriparése. Pensaban que era un Julian Barré y era una parálisis discalémica, por hipocalemia, muy frecuente. Siempre se relaciona esto a hipertiroidismo, ¿ya? El potasio. Entonces, un síntoma característico de la hipocalemia es la astenia. Aquí, se hablan hasta de hablar, ¿no? Porque tienen una serie de manifestaciones. Parámetros, si es leve, de 3 a 3.5, moderado, de 0.5 a 3 y severa, menor de 2.5. Por supuesto, mayor severidad, los síntomas se exacerban. Mira, hilio, pongo el estetoscopio. Piensan que el estetoscopio solamente sirve para el corazón y pulmón. Estetoscopio se puede hacer auscultación ocular, auscultación tiroidea, carótida, auscultación de flancos, renal para ver estenosis de arteria renal, auscultación abdominal para ver hilio, etc. El estetoscopio sirve para un montón de cosas. Parece intoxicación digital y cada dato importante, cuando tengo hipocalemia siempre hay que preguntar si el paciente toma digitálicos. Los digitálicos pueden producir o exacerbar las hipocalemias y viceversa. Y cuando hay mucha hipocalemia puede haber gran intoxicación digitálica, cubeta digitálica, arritmias y muerte súbita. Tratamiento. Si me falta potasio, tengo que darle potasio. Pero siempre, doctores, doctoras, por favor, siempre tratando de suplir la necesidad y buscando la causa de oacidero que originó la hipocalemia. No somos bomberos, no somos apagancelios. Damos potasio, reponemos potasio, controlamos el momento, pero hay que tratar la causa de fondo. ¿Por qué está haciendo hipocalemia el paciente? Tiene mucha diarrea, tiene mucho vómito, tiene una alcalosis metabólica, tiene una pancreatitis, tiene una obstrucción. Está usando diuréticos, que es otra causa importante y furtiva de uso de producir hipocalemia. O sea, ¿por qué está haciendo hipocalemia? Entonces, se dan los retos de potasio, los retos de potasio. Se dan tres retos de potasio mínimo en 24 horas, ¿no? Siendo el electrolito que usamos, el cloruro de potasio al 14.9 por mil, 9% perdón, 10 centímetros con un cloruro de sodio al 9 por mil. Esto es el reto de potasio, que es el tratamiento de la hipocalemia. Pero también se puede aumentar el aporte de potasio oral, jugo de naranja, plátano, etc. La hiperpotasemia, también muy temida, valores mayores de 5.5, siendo la enfermedad renal la causa más frecuente de hipercalemia. El Addison, no se olviden que ese paciente que se hiperpigmenta, melanodérmico, la lengua de perro, la mano, las uñas se hiperpigmenta, el ombligo se hiperpigmenta. Una serie de síntomas o signos como astenia, fatiga, anemia, esos también dan hipercalemia. Hiperpigmenta, acidosis, la acidosis produce hiperpigmenta y una serie de anestésicos o medicamentos que usamos. Síntomas neurológicos o neuromusculares, náuseas, vómitos, alteraciones cardíacas, arritmias, parálisis, etc. En su presentación. El tratamiento es diverso en hipercalemia, el tratamiento es diverso. Usamos, por ejemplo, resinas como alcaiaxalate, podemos usar diuréticos, bicarbonato de sodio, gluconato de calcio. Si le preguntan, ¿cuál de estos medicamentos no te altera el potasio? O sea, no te baja el potasio, pero sí te controla la hipercalemia. El gluconato de calcio. Ya ha venido en varias preguntas. El gluconato de calcio te estabiliza la acción tóxica de la hipercalemia, pero no te baja ni te sube. A diferencia de los demás que sí te bajan el potasio, como la insulina, como la furosemida, como el caiaxalate, como el fenoterol, el salmeterol, también te bajan el potasio. Pregunta 2. ¿Cuál es la característica más importante que se observa en el electrocardiograma de un paciente con hiperpotasemia? Hemos visto la onda T alta y acuminada, clásica en la presentación del paciente con hipercalemia. Acá hay algunas soluciones que rápidamente paso de uso diario. Lo usamos diario para manejo de hidroelectrolíticos. La destroza al 5%, el cloruro de sodio al 9 por mil. Esta es la solución más usada en el mundo. El cristaloide más usado, el cloruro de sodio al 9 por mil. Tiene 154 mil equivalentes de sodio, 154 mil equivalentes de cloro. El hipersodio, el calium, muy importante para el reto de potasio, 27 mil equivalentes por cada ampolla. Y el bicarbonato de sodio para las acidosis metabólicas severas, 20 mil equivalentes de sodio y de bicarbonato. Soluciones más usadas. Acá un gráfico mucho más, más explayativo. Y vamos a entrar a la importancia de los disturbios ácido básico. El disturbio ácido básico permite conservar la vida celular. Acuérdense que el pH intracelular o extracelular permite la homeostasis, el equilibrio del medio interno. Los parámetros que tenemos en el componente gasométrico es el pH sanguíneo, siendo el pH ideal 7.4. Variación según las ecuaciones de Henderson y Hasselbach que ustedes conocen, hasta 7.34, hasta 7.44. Variación PCO2, el punto ideal 40, el PO2, el punto ideal de 90 a 100, saturación de oxígeno mayor del 94%, el CO2 total y bicarbonato 24 y una serie de parámetros que tenemos a la mano. Estos son los valores normales que debemos manejar o llevar en el manejo y tratamiento de los disturbios ácido y básico. Entramos a la acidosis respiratoria. ¿Cuáles son los parámetros característicos de la acidosis respiratoria? Como un recordable para ustedes, el pH tiende a disminuir, por eso es acidótico. El fenómeno inicial es la retención de CO2, por lo cual aumenta el bicarbonato. O sea, cuando hay acidosis respiratoria, el compensatorio es la alcalosis metabólica. El ejemplo más notorio es el EPOC. La alcalosis respiratoria, ya les he dicho que es el distribuido ácido básico más frecuente en el mundo. Por ejemplo, el pH tiende a aumentar, el CO2 por una pérdida o disminuido, hipocampnea. Y hay un componente a nivel renal que se elimina, por eso tiende a bajar el bicarbonato. Cuando hay alcalosis respiratoria, el compensatorio es la acidosis metabólica. Y la acidosis metabólica es el segundo disturbio importante, siendo la sepsis, la insuficiencia renal agudo-crónica, las más frecuentes y cetoacidosis. El pH tiende a bajar, el bicarbonato tiende a bajar y en su contexto. Pero siempre en acidosis metabólica hay un plush. Siempre hay que decir anion gap, anion gap. El anion gap es la diferencia de la suma de cationes menos aniones. El cation representativo, el sodio, pero no nos olvidemos del potasio. Cuando considero el sodio más el potasio, el anion gap normal es hasta 15. Cuando no considero el potasio, hasta 12. Y los electrolitos negativos, bicarbonato y cloro. La diferencia, ese es el anion gap. Si el anion gap es mayor de 15 o de 11, de acuerdo a considerando el potasio, será uremia, será irrecet, será ira, será sepsis, será cetoacidosis, será intoxicación alcohólica, será cetoacidosis de ayuno. Bueno, una serie de causas que ahorita vamos a ver. Y si es anion gap normal, menor de 12 o igual a 12 o 15, diarreas es la primera causa. Y la segunda causa, acidosis tribulada. Eso es más o menos en el contexto. El equilibrio ácido básico, tanto en sangre arterial como en sangre venosa. Miren, hay una seria diferencia. Los parámetros son más importantes a nivel arterial que venosa. Ahí está, las acidosis metabólicas, ya les dije imaginariamente cómo es el contexto, pero aquí más rápidamente cetoacidosis diabética, alcohólica y ayuno, acidosis láctica, algún tipo de intoxicación como el metanol, el salicilato, el etilin glicol, cosas muy fortuitas, muy poco comunes. Estas son las más comunes. Por un problema renal crónico agudo, uremia, pérdidas digestivas, esto ya da un componente más de anion gap normal. Esto es de anion gap alto. El hiato anionico o anion gap, esta es la diferenciación. Hay una serie de cationes y aniones indeterminados que no nos podemos cuantificar, pero en resumen es la diferencia entre el sodio más el potasio, menos el cloro más el bicarbonato. Un gráfico rápido, un algoritmo que les permite a ustedes identificar acidosis metabólica anion gap elevado, ahí está, por hipoxia. ¿Cómo detecto la hipoxia? Cianosis, encefalopatía, hipoxemia, frialdad y sal, eso es hipoxia clínicamente. Después le ponen un saturómetro, ¿está hipoxémico? Sencillo, pues, ¿no? Y la acidosis láctica, ¿cómo detecto la acidosis? Respiración de Kuzmaúl, pues, el signo del hambre de aire, respiración de Kuzmaúl y lo característico de las acidosis. Incluso puedo decir en qué valor está. Cuando hay respiración de Kuzmaúl, el pH generalmente es menos de 7.2 y el bicarbonato menor de 10. No se olviden ese dato. Y acá hay una serie de gaps osmolales, ya un poquito más para ver fármacos, otros tipos de intoxicaciones. Y con anion gap normal, acuérdense, valorar el cloro. Siempre los anion gap cursan con hipercloremia, hipercloremia. Y acá están las acidosis tubulares. Doctor, ¿cuál es la acidosis tubular más frecuente? Pregunta de examen, la tipo 4. El HIV da tipo 4. La tuberculosis da tipo 4. El mieloma múltiple da tipo 4. El lupus da tipo 4. Múltiples patologías. Y una patología metabólica que da acidosis tubular tipo 4 es la diabetes mellitus. No se olviden. Doctor, no me confundió. Acidosis tubular tipo 1 es la distal. La tipo 2 es la proximal. ¿Cómo diferencian con la tipo 4? Muy fácil. La tipo 1 y tipo 2 cursan con alteraciones de potasio bajo. Y la tipo 4 con hipercalemia. Es la gran diferencia. Y diarrea sigue siendo la causa más frecuente de acidosis metabólica neongap normal hiperclorénica. Vamos a la pregunta 6, doctor. Faltan 44 preguntas. Los siguientes datos. Depresión del sistema nervioso central. Depresión del sistema nervioso central. Acidosis respiratoria. Efectos de sedantes. Hipoventilación. ¿Quiénes dan efectos de sedantes? Este sábado por la noche, ¿no? Pilean con el enamorado. Se tira su benzodiazepam. Su benzodiazepina. Ahí está. Depresión del centro respiratorio. Acidosis respiratoria. Hipoventilación. ¿Quiénes hacen hipoventilación? El hipotiroidio. Acidosis respiratoria. El EPOC. Acidosis respiratoria. El Julián Barré. Acidosis respiratoria por una poliradícula neuritis. Acabo. Tengo un paciente ahorita con Julián Barré. Signo del guante, ¿no? El paciente dice, comencé con debilidad de las manos y ahora viene debilidad de los pies y falta de aire. Síndrome variante Landry, parálisis ascendente, Julián Barré, ¿no? Que también, la emoción, la emoción. Orienta el desorden ácido básico de una acidosis respiratoria. Y sigamos, ¿no? Obesidad. Doctor Avilés hace un año, ¿no? Sí, pues, coleosis, ¿no? Traumatismos toráxicos, traumatismos encéfalo-cranianos. Ese paciente que se levanta bien, doctor, estoy bien, y pasa visita a las 12, doctor, estoy mal. Miastenia grave, se le cae el párpado, se debilita, la polimiocitis, la esclerosis múltiple con fasciculaciones, le tiembla la lengua, la esclerosis lateral amiotrófica. Son como 100 causas de acidosis respiratoria. Esa es una característica. ¿Y la causa pulmonar más frecuente? Epoch, no se olvide. Paciente de 60 años en estado crítico que muestra un cuadro séptico. Estado crítico muestra un cuadro séptico. Doctor, no avancemos más, estamos perdiendo tiempo, quiero ganar más preguntas. Sepsis, acidosis metabólica neongap alta. Por favor, así también pueden responder las preguntas. Lo demás ya es un complemento. Saludo la bandera, como digo yo. Haga pH 7.2 acidosis. Falta el apellido. Acidosis. Veo cómo está el CO2 y cómo está el bicarbonato. CO2 50. El CO2 normal es hasta 40, está con 50. Entonces, acidosis respiratoria. Veo el bicarbonato bajo. El bicarbonato normal es 24 y está bajo, metabólica. Ah, es una acidosis misma. Respiratoria, metabólica. El diagnóstico es, ¿no? Insuficiencia respiratoria, ventilatoria, acidosis metabólica con una acidosis respiratoria. Miren, cuán importante es interpretar. Algunas veces nos ceñimos al cuadros formulescos, calculadora y no. Los disturbios de ácido básico, si ustedes lo hacen dinámico, clínico, desde el punto de vista clínico, utilidad clínica, más que utilidad matemática. Acuérdense que la medicina no es una matemática, no es una ciencia exacta. Esa parte de una ciencia, un arte. Esa es la diferencia. Paciente de 48 años, porque vemos enfermos, dice. Cuando viajé a Argentina, decía, en una universidad, decía así, grande, grande, así, en la sala de semiología, decía, existen enfermos y no enfermedades. Cada paciente es distinto. Paciente de 48 años, acude a un hospital por un cuadro de fiebre. La fiebre da alcalosis respiratoria. Rápidamente estoy pensando. Y todavía tiene hipertermia, grande, alta. Bacteriana, una alteración termorreguladora. Dolor lumbar izquierdo, dolor lumbar izquierdo y fiebre. Ah, una pilonefritis. Estoy avanzando, estoy avanzando. Visuria, ya pues, esta es una pilonefritis que está haciendo fiebre. Ah, entonces, si es fiebre, alcalosis respiratoria. Pero si es infección, acidosis metabólica, ¿ve? ¿Cómo va saliendo? Con una tensión arterial 90-50, está hipotenso. Si está hipotenso, hay hipopercusión. Si hay hipopercusión, hay hipoxiaística. Si hay hipoxiaística, acidosis lástica. Acidosis metabólica, ¿ve? ¿Ve? Mis básicas aplicadas a las clínicas. En los exámenes de laboratorio, destaca un sodio normal. El doctor me acaba de decir, hasta 140 es normal. Potasio 5.1, normal. Cloro, me llama la atención, normal, hasta 105. pH 7.42, me dijo 7.4, pero según las ecuaciones de Henderson y Hasselbach, esto puede manejarse hasta 7.44 y 7.38, más o menos, ¿no? Pero la medicina no es matemática, ¿no? Esto para nosotros es alcalemia, ¿no? Alcalosis. Bicarbonato 12, esto es metabólica, ¿no? Es una alcalosis respiratoria porque el CO2 es de 40 y tiene 20. Ah, ha bajado 20. ¿Qué será? Metabólica respiratoria. Entonces, fácil, doctor. Sencillo. ¿Quién bajó más? Si el sodio, el bicarbonato debe ser 24, ¿cuánto bajó? 12, bajó 12. El CO2 debe ser 40, ¿cuánto bajó? 20. ¿Quién bajó más? El CO2. Entonces, es una alcalosis respiratoria. Con una acidosis metabólica, sí, hay procesos compensatorios, no nos compliquemos la cosa. Creatinina 1.6, ya se está elevando la creatinina en una paciente de 48 años, sabiendo que a partir de los 40, la función renal también decrece fisiológicamente. Por cada dos años, a partir de 40, la creatinina o la función renal decrece un punto. Doctor, y si tiene 80 años, la función renal decrece 20 puntos. Más o menos me entienden así. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es cierto? ¿No? Entonces, es una acidosis metabólica, es una alcalosis metabólica, es una alcalosis respiratoria. Miren, aquí hay que sacar el anion gap, ¿no? Alcalosis respiratoria y acidosis metabólica. Acá era para sacar el anion gap, me supongo que sacaron 137. El bicarbonato 12 más el cloro 113 es 115, ¿no? 137, o sea, 22 de anion gap. Lo normal es 12 a 15, tiene un anion gap alto. ¿Por qué tendrá anion gap alto? Porque tiene una infección, porque tiene hipoperfusión, porque tiene estos componentes, infecciosos sépticos. Entonces, es una acidosis metabólica con un anion gap elevado, más una alcalosis respiratoria. Es una alcalosis respiratoria. Varón de 55 años, siempre ha que ver el grupo etario. ¿Qué paciente estoy enfrentando? Con cinco días de vómitos y diarreas abundantes, vómitos, alcalosis metabólica, diarreas, acidosis metabólica. O sea, tiene o una alcalosis metabólica o una acidosis metabólica. ¿Quién está predominando? ¿No? Y en conclusión, ¿qué será este paciente? Una gastroenterocolitis, pues, cuadrohemético con diarrea, ¿no? Muy frecuente en un varón. Mucosa oral seca, está deshidratado. Hay hipoperfusión, puede estar haciendo liguria, puede estar haciendo asoemia, lo que vamos a hablar más adelante. Parcialmente orientado, presión arterial, está normotenso, pero está taquicárdico, ya es un signo de deshidratación. La uria está elevada, diarreas, vómitos y la uria elevada. Una asoemia prerrenal, por hipoperfusión, por deshidratación. Creatinina 4.5, hay asoemia. Acuérdense que asoemia es retención nitrogenada, uria y creatinina. Sodio 153, el doctor Avilés me dijo que la primera causa de hipernatremia en el mundo es deshidratación. Falta de agua, falta de agua. Potasio 6.8, está haciendo hipercalemia. La primera causa de hipercalemia es asoemia, se corrobora. EKG, QRS enchanchanchado y ondas T picudas. Este paciente está haciendo efectos adversos cardiovasculares del potasio, de la hipercalemia. En este caso del paciente tenemos que indicar hidratación, hay que hidratar al paciente, hay que hidratarlo. Si no lo hidrato, no mejoro la perfusión, no mejoro la asoemia, no mejoro la función cardíaca. Y agoteo rápido, agoteo rápido, eso es lo que le llaman achorro. Un reto de fluido rápidamente, 200, 300 centímetros cúbicos en 10 minutos y voy a ir valorando cómo está la función, la presión arterial, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la intensidad de pulso, cómo están los ruidos cardíacos. En deshidratación los ruidos cardíacos se vuelven débiles, de baja intensidad. ¿Cuál es la consecuencia de subir, corregir rápidamente la hiponatremia? Disculpen el orden de la pregunta, ¿no? Pero esto debe ser la pregunta 3. Ya hemos larvado esto. Aquel paciente que queremos subir rápidamente el sodio, acuérdense que solamente se corrige el sodio cuando tenga un sodio menor de 120, por favor. Y nunca se corrige bruscamente en las 24 primeras horas, sino entre las 48 y 72 horas. Un mil equivalente por hora. Y la complicación es la mielonisis central pontina. ¿Cómo es la presentación de la mielonisis central pontina? Cuadriparecia flácida, súbita en el paciente. Eso se llama la mielonisis central pontina. ¿Cuál de los siguientes agentes no está indicado en el tratamiento de la hiperpotasemia? No está indicado en el tratamiento de la hiperpotasemia. Acuérdense que tengo que bajar el potasio, pero el único que no baja el potasio es el gluconato de calcio, pero sí está indicado. Es el tratamiento rápido en hipercalemias severas que están haciendo arritmias, que están haciendo ondas tepicudas, vigeminismo, fibrilación ventricular, o paro en diálogo. O bradicardia severa. Las resinas son de tratamiento más lento. El callaxalate son de tratamiento lento porque son orales. Bicarbonato de sodio, cuando hay gran acidosis, la acidosis se corrige con el bicarbonato. Mucho cuidado con la acidosis paradojal. Solo doy bicarbonato de sodio cuando tengo un pH menor de 7.2 y un bicarbonato menor de 10. Cuando no tengo esos valores, puedo producir una acidosis paradojal. Doctor, no le entiendo. ¿Cómo si le voy a poner bicarbonato? ¿Cómo voy a hacer acidosis paradojal? Muy sencillo. El bicarbonato de sodio deriva del ácido carbónico, con el sodio. ¿Y el ácido carbónico qué es? H2, o sea, agua más CO2. ¿No? Ese es el bicarbonato. Agua más CO2. Ah, o sea, si le pongo mucho bicarbonato, eso en el cuerpo se va a producir más agua y más CO2. Si le pongo mucho bicarbonato, va a haber más agua. Puede haber edema agudo de pulmón, puede haber edema. Por eso hay que tener mucho cuidado en darle bicarbonato rápidamente. Y más CO2. Y cuando hay más CO2 en la sangre, ¿cómo se llama? Acidosis. Eso se llama acidosis paradojal. Hay bonitos gráficos con respecto a ello. Entonces, aquí el tratamiento cae de maduro. Hidróxido de aluminio no tiene nada que ver con el tratamiento. El hidróxido de aluminio, esto se cuida mucho en un paciente. Acuérdense que el paciente renal crónico, sobre todo, sufre mucho de gastropatía. Lo que antiguamente se conocía como la gastropatía urénica. El paciente tiene halitosis, un fetor urénico, tiene disgeusia, que tiene alteración del gusto. Doctor, ¿cómo? Como si comiera tierra. No siento la comida. Veo la comida, me da asco, ya estoy vomitando. Son heméticos, es paciente. Por angiodisplasia. Una alteración de la urénica. Entonces, si uno no conoce la fisiopatogenia, le da, si tengo gastrite, le doy milanta, le doy antiácido. ¿Y el antiácido qué tiene? Aluminio. Y los pacientes renales crónicos tienen mucho aluminio en exceso y lo intoxican al paciente. Entonces, mucho cuidado cuando van a dar antiácidos a los pacientes renales crónicos. Que no tiene que contener hidróxido de aluminio. La clave es esta, pues es un hexabroducto. Los demás sí se usan. Esto se conoce como la bomba o solución polarizante, cuando doy glucosa más insulina. Solución polarizante. En la hiperpotasemia se ve el tratamiento que actúa más rápidamente, pero no disminuye el potasio. Acuérdense, acuérdense. Gluconato de calcio es el que estabiliza membrana, pero no te baja potasio. Bien, entramos a un rubro de insuficiencia renal aguda. Por hipoperfusión, por nefrotóxicos, pacientes con diarreas, pacientes con sepsis, pacientes con insuficiencia cardíaca y la característica de la insuficiencia renal aguda, pues es la zoemia abrupta, brusca, la intolerancia a la uremia, no hay edemas y no hay anemia. Es la presentación de la insuficiencia renal aguda. Pérdida brusca de la función renal se traduce en la forma laboratorial en urea creatinina, pero de la forma clínica como náuseas, vómitos, pericarditis, pleuritis, gastritis, flapis, esa es la manifestación clínica, lo que ustedes deben conocer y luego la manifestación laboratorial que es la urea creatinina que se llama azoemia. Las azoemias son de tres tipos, azoemia prerrenal, renal, posrenal. La prerrenal por hipoperfusión, ya les he dicho la causa, la renal es la establecida, esas prerrenales que no se controlaron, esa diarrea que llegó a shock hipovolémico, ese gran quemado que no se controló con albúmina, ese paciente que tuvo sepsis y no se controló la sepsis, llegan a NTA, no es un canal de televisión. NTA, necrosis tubular aguda, eso es ira establecida. Luego viene la ira posrenal, el representativo es el upo, upo, uropatía obstructiva. Más frecuente en varones que en mujeres, uno representativo, la próstata, como dice la doctora, la hipertrofia prostática, el cáncer prostático son causas más frecuentes de upo, uropatía obstructiva. Y así se dividen las azoemias, incidencia 5% de la población, 20% van a UCI, incluso a diálisis de urgencia. La epidemiología de la ingeniería renal aguda, miren, cómo ha ido aumentando en el tiempo, por diferentes noxas. Mortalidad en promedio 50% si el paciente no tiene la posibilidad de diálisis, de una hemodiálisis de urgencia. Elevación brusca de la creatinina, por arriba de 2 miligramos. Duplicación de la creatinina sérica, incremento de la creatinina sérica superior a los 50% de los valores iniciales. Es importante discernir, no toda uria o creatinina alta es azoemia también. Una hemorragia digestiva alta da aumento de uria sin ser azoemia. Un paciente que tiene nutrición parenteral por X motivo, por otras patologías, da también uria alta o creatinina alta y no es azoemia. O sea, esas son las falsas azoemias que uno debe tener presente en un paciente antes de tipificar. Incremento de la creatinina en valores va siendo ese término que se llama la ira hipercatabólica, agresiva. La uria y la creatinina van galopando 0.52, potasio va elevándose. Esa es la ira hipercatabólica que también es criterio de diálisis de urgencia. Acá hay un grafiquito muy interesante, parece un iceberg, ¿no? Donde aumenta el riesgo, miren, riesgo de disminución de la filtración leomerular, viene la injuria, viene la falla y viene la pérdida renal cuando esto se perpetúa. O sea, una ira mal controlada, mal manejada, pasan meses, eso es un IRC. Y los valores, ¿no? De acuerdo al volumen urinario, miren, el volumen urinario va disminuyendo por hipoperfusión. El volumen urinario mínimo vital para mantener una perfusión renal es mayor de 0.00 centímetros cúbicos por minuto. Ese es el volumen por minuto. Alta sensibilidad y la ira persistente, persistente más de cuatro semanas, altera ya la función renal y más de tres meses, eso ya es una insuficiencia renal crónica. Alta especificidad. Clasificación de los pacientes, elevación de la creatinina 1.5, muy importante que se advierte en el médico el riesgo de ira, el 50% de pacientes con riesgo de ira y los marcadores de riesgo, pues hay una serie de parámetros que son mucho más moleculares, mucho más de teoría que de praxis, ¿no? Siendo la filtración glomerular el más usado. Y la filtración glomerular, ¿cómo lo cuantificamos? Con el parámetro que tenemos de la depuración de creatinina. Depuración de creatinina, ¿qué es igual? 140 menor de edad, todo eso, ¿no? Entre 72 por creatinina y todo eso por el peso. Y si es varón, por 1 y si es mujer, por 0.85. Eso es el TFG, tasa de filtración glomerular o depuración de creatinina que ustedes conocen. Y de acuerdo a ese deterioro de la filtración glomerular, hay una serie de parámetros que también miden depuración de creatinina, como la inulina, la pan inmunopurato, una serie de factores. La injuria, duplicación de la creatinina, el 50% de pacientes progresan hasta dios más severos cuando ya hay injuria. El diagnóstico diferencial en pacientes, hipoperfusión sigue siendo importante. Siempre hay que diferenciar una ira prerrenal de una renal y hay algunos parámetros, tanto clínicos como de laboratorio. Un parámetro clínico importante es la excreción fraccionada de sodio. Se le preguntan, ¿cuál es el parámetro para diferenciar una ira prerrenal de una renal? En la excreción fraccionada de sodio. Menor de 1, mayor de 1. Menor de 1, prerrenal, mayor de 1, renal establecido. Incrementos, cuando hay falla, la creatinina va galopando, va subiendo y ya hay un daño estructural en ira establecida, o sea, un daño ya renal establecido. La ecografía no es un buen parámetro para diferenciación entre una aguda y una crónica. En una aguda la ecografía es normal, en una crónica, riñón pequeño. Sería fácil la medicina si sería así. Tenemos insuficiencias renales crónicas con riñones grandes. Un ejemplo, el mieloma múltiple. Otro ejemplo, el riñón poliquístico. Otro ejemplo, el hipernefroma. Son las tres patologías que te dan renal crónica con riñones grandes. Es una cosa importante que ustedes deben tener como atingencia. Causas de elevación de uria y creatinina sin ser ira, lo que les mencioné verbalmente. Mírenme, uria elevada, estados hipercatabólicos, uso de corticoides, hemorragia digestiva, que es la más frecuente que te eleva la uria y te confunde. ¿Qué pasó? Azoem, está haciendo el paciente, vamos a llamar al nefrólogo. No, es por HDA. La hemorragia digestiva produce aumento de uria y creatinina. Ingesta proteica, infusión de aminoácidos, nutrición parenteral, el sorbamin, el aminoplasmal. Ahorita estoy usando un aminoplasmal. Hay que monitorizar cómo está la uria y la creatinina. Por eso hacemos estrógeno ureico. Y viene una pregunta importante. La pseudoinsuficiencia renal es producida por la simetirina. Un bloqueador H2 que se usaba antiguamente en pacientes con enfermedades fulsoropépticas. Yo no se usa desde que comenzaba a cambiar la voz en mujeres, hola, ¿no? O en el hombre le comenzaba, bueno, a cambiar la voz más fina, hola, ¿no? Entonces hay aumento de alteraciones hormonales, tanto en hombres como mujeres. A la mujer le salía bigotes, o sea, dejó de usarse en el mercado. No se usa mucho la simetirina. Acuérdense, la pseudoinsuficiencia renal. Y una serie de fármacos como el cotrimoxazol. Y aquí relevamos un poquito la rhabdomiolisis. Un paciente que recibe una contusión, un traumatismo, una agresión física, un atropello, comienza a orinar sangre y comienza a hacer insuficiencia renal. La historia de trauma da el contexto de rhabdomiolisis, que es la mioglobina. La creatinfofoquina se le va. Requisitos para la función renal. Un aporte sanguíneo adecuado. Eso se llama perfusión. Integridad anatómica, si no hay alteración funcional y vía urinaria permeable, importante. Ayer llega un paciente a la emergencia, me dice el interno, doctor, no orina el paciente, está anúrico, doctor. Hay que ponerle diuréticos, hay que llamar al nefrólogo, diálisis. ¿Le ha examinado usted al paciente? Sí, doctor. El paciente tiene asitis, no era asitis, era un globo vesical. Prostático, se le pone la zona y urinó como 4 litros. Entonces está la anúria, por favor. Entonces hay que ver la vía urinaria permeable. La curva de autorregulación. Mire, el organismo es tan sabio que va autorregulando de acuerdo al contexto de la función renal y de la presión arterial. Creatinina entre filtración glomerular. Este es un gráfico importante. Cómo va variando la curva entre la creatinina y la filtración glomerular, la depuración. Mientras más va decreciendo la depuración de creatinina o filtración glomerular, que es lo mismo, doctoras, doctores, la creatinina va aumentando, la asoemia va aumentando. Se dice que para que haya síntomas asoémicos, la filtración glomerular tiene que vivir un 50%. Pregunta de examen, ¿ah? El 50% de la función renal tiene que deteriorarse para que haya náuseas, vómitos. ¿Qué quiere decir esto? Que las enfermedades renal son silenciosas, silentes, por favor. Se diagnostican terminalmente, lamentablemente. Por eso hay que hacer screenings. Hay que ver factores de riesgo. Si es un paciente diabético, hay que hacerle cada año su control de microagulina, función renal. Si es un paciente hipertenso, también. Si es un paciente colagenopático, también hay que hacerle monitoreo. Esa es la prevención. Ya cuando esté de matoso, alito urémico, abotagado, con flapis, no tiene mucho chiste hacer diagnóstico. Son pacientes terminales, avanzados. Entonces, la asoemia tiene que ver con esta curva, una curva hiperbólica. Las ciras, de acuerdo al volumen urinario, son no oligúricas, son las más benignas, de mejor pronóstico. Las oligúricas o anúricas son las de peor pronóstico, más severas. Entonces, tanto así que estas dos dan acidosis metabólica anión gap alto. Y esta da acidosis metabólica anión gap normal. Un guacho más para sus temas. No oligúrica, acidosis metabólica anión gap normal. El 50%, 60% de iras son no oligúricas. Felizmente. Un cuadro, creo que esto ya les enseñé verbalmente, les dije, ¿no? En ira no hay facie, esa facie abotagada, aterrosa, ¿no? Acuérdense que la fisiopatogenia de por qué los pacientes renales son medio melanodérmicos, medio oscuros, es por el urocromo. El urocromo que se precipita, ese urocromo, ese metabolito intermedio que no se elimina por la orina, esa uropontina que no se elimina por la orina, eso se acumula en el cuerpo, en la piel. Y a la luz se oxida, por eso se hipertimienta. El paciente es la facie terrosa que ustedes conocen, que no lo tiene el agudo, lo tiene el crónico. El crónico tiene abotagamiento, palidez terrosa, edemas, a diferencia del ira que no tiene todo ese contexto. Y la tolerancia, pues, acá es nada, ¿no? El paciente no tolera la uremia. Una uremia de 50, 60, 100, ya está vomitando el paciente. El paciente tiene 400, está leyendo su troma, su chino, ¿no? La zoemia puede ser por ira, insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica. Por hipoperfusión, la primera causa, sobre todo, prerrenal, no se olvide, ¿no? Prerrenal. Y la establecida, acá están los nefrotóxicos, el nefrotóxico más conocido, los aminoglucósidos, siendo la gentamicina y la micacina. Mucho cuidado, siempre hay que hacer depuración de creatinina si voy a usar aminoglucósidos. Uropatía obstructiva, upo en varones tipo próstata y en mujeres no se olvide, niomas, fibromas, causas de upo. Las glomerulonefritis, que pueden ser infecciosas, la que representa es la streptococina. Ese niñito que se hace una farinjita y le duele la boca, le arde la boquita, tiene fiebre, no puede hablar y luego comienza a estar callado. ¿Qué pasa con mi hijo? Era juguetón, ahora está debajo de la mesa, le toca a la mamá, fiebre, le ve la trucita, sangre. la sangre, acuérdense de galeno, esculapio el hombre que ve sangre teme, ve la muerte cerca por eso cuando hay sangre todos nos preocupamos entonces llega la emergencia, sangre le toma el pediatra la presión hipertenso ya está haciendo un síndrome nefrítico y la glomerulonefritis post infecciosa, streptococis que es la primera causa nefritis interticial, mucho cuidado con los antibióticos, cefalosporímicos de primera, segunda generación, penicilínicos son los que producen más nefritis interticial, no nos olvidemos de los aines, no nos olvidemos de los corticoides doctor, ¿cómo es la nefritis interticial? pierde sal, hace hiponatremia hace alergias, abones, urticaria, hace osinófilos en orina, osinofiluria y hace osinófilos en sangre, por eso hace urticaria, esa es la nefritis interticial, un dato más, no cursa con herencia, si le ponen todo paciente con insuficiencia renal debe cursar con edemas, falso la ira y la nefritis interticial no cursan con edemas, no se olvide obstrucción vascular, son patologías vasculares una ateroembolia, una endocarditis una trombosis de la vena renal una estenosis arteria renal, cuadros más severos vasculares netamente ahí está pre-renal, miren, 50% siendo hipoperfusión, sepsis, diarreas, deshidratación quemados, más frecuentes renales intrínsecas y la posrenal necrosis tubular aguda, nefritis interticial y glomerulitis aguda si le preguntan, dentro de la renal crónica la más frecuente causa NTA, necrosis tubular aguda isquémica, tóxica exógenas, endógenas y vasculopatías interticiales pre-renales, ahí está pues, hemorragias, una hematemesis severa, una HDA, una hematoquesia severa, una angiodisplasia, una diverticulosis, vómitos, una pancreatitis, una diarrea por una gastroenterocolitis, una diarrea colérica, esas diarreas blanquecinas como agua de arroz sin fiebre antes cuando yo era alumno lo leía pensaba que era solamente se veía en la inelástica yo viví la época de la epidemia del cólera 90, 91, estaba en tercer año de medicina los pacientes se morían con cólera las emergencias eran puro cólera cama 1, cólera con sepsis cama 2, insuficiencia renal con sepsis cólera cama 3, pancreatitis por cólera shock hipogolemia por cólera insuficiencia respiratoria por cólera todo era cólera estábamos coléricos ya, nosotros ya se imagina, quemaduras por pérdidas de plasma, de líquido, quemaduras severas sobre el segundo o tercer grado diuréticos, no se olviden de preguntar de diuréticos usamos mucho diuréticos como anti hipertensivos furosemida, hidroclorotia, sida redistribución, mire la pancreatitis y novenefrótico también reducción del gasto cardíaco no nos olvidemos que el flujo plasmático renal es la quinta parte del au-pau cardíaco o sea del gasto cardíaco si el gasto cardíaco según mis clases de fisiología es 6 litros por minuto mi flujo plasmático renal es 1200 centímetros cúbicos por minuto o sea, si tengo un shock cardiogénico si tengo un ima si tengo una insuficiencia cardíaca una arritmia, etc, etc au-pau cardíaco disminuido hipoperfusión, asoemia también prerrenal, otras causas sepsis, la causa más frecuente es infección shock anafiláctico por penicilínicos, antibióticos, hipotensores vasoconstricción renal, cosa más rara uso de aines por ejemplo o vasodilatación como uso de yecas por ejemplo ahí está un ejemplo de hemorragia por ejemplo hace una hipotensión estimula los reflejos o receptores esto activa los nervios simpáticos la contracción de arteriolas y produce disminución del flujo del gasto de la función renal entonces cuando tengo una insuficiencia renal aguda valoración clínica hiperasoemia, si tiene sed si hay hipopotensión ortoestática si hay taquicardia como está la presión menosa yugular la turgencia, el pliegue, mucosas lengua saburral reducción de la sudoración y la diuresis por eso es importante en un paciente deshidratado ponerle una sonda o monitorizar el volumen el tratamiento es hidratar dar cristaloides, dar agua, dar plasma dar hemoderivados de acuerdo al contexto de pacientes si es una infección dar antibióticos o sea sale de acuerdo a la historia de los antecedentes o la valoración clínica y estos son los parámetros urinarios les dije uno menor de uno de excreción fraccional de sodio es el mejor parámetro para establecer pero es la clínica imagínense que docemos a todos excreción fraccional de sodio el paciente se muere pues esta prueba demora 24, 48 horas entonces pero si le preguntan ¿cuál es el mejor parámetro? este excreción fraccional de sodio menor de uno pre-renal y mayor de uno establecido otro es la osmolaridad la osmolaridad mayor de 500 pre-renal menor de 350 establecido la asoemia no hay cilindros algunas veces pueden encontrar cilindros yalinos que son anodinos que no sirven que no significan nada puede haber y los cilindros granulosos si significan inflamación los cilindros granulosos traducen inflamación la insuficiencia renal aguda ya establecida las causas son distintas mira trombosis aneurisma vasculitis no se olviden de las vasculitis de grandes vasos de medianos vasos y de pequeños vasos son los que más representan ¿no? la poliactitis necroscópica la poliactitis nodosa churestraus lupus etcétera necrosis tubular aguda nefrotóxica o isquémica acá está un un algoritmo como altera hay una alteración hemodinámica y esto produce una serie de activadores y produce disminución de la filtración glomerular y esto se traduce por anuria oliguanuria y asoemia la necrosis tubular aguda isquémica ¿por qué se produjo? acuérdense cuando es asoemia personal no lo controlé se perpetuó pasó días semanas y comienza a presentar pues por hipovolemia bajo gasto cardíaco vasoconstrición vasodilatación y acá está un pequeño nosológico mira ir a prerrenal aquí debo atacar al paciente luego va avanzando y hace una necrosis cortical este paciente va a ir a renal crónico el mismo índice que ya vimos otras causas de necrosis tubular aguda nefrotóxica aparte de los aminocos y no nos olvidemos de la sustancia de contraste actualmente pedimos mucha sustancia de contraste para tomografías etcétera el gadolinio que se usa en resonancia no es muy nefrotóxico que las sustancias yodadas pero hay otros como el ácido úrico la hemoglobina antineoplásico etcétera aminoglucoside los medios de contraste son los más frecuentes de los nefrotóxicos evolución tubular como va la evolución clínica en las fases de inicio mantenimiento y recuperación de la función renal son cuatro semanas el punto de y terminamos con la posrenal la posrenal o el lupo muchas obstrucciones la litiasis renal también causa de upo la tuberculosis renal causa de upo también una serie de alteraciones incluso anatómicas como la estenosis uretral o la fimosis muy frecuente en varones y como se enfoca la insuficiencia renal posrenal dolor suprapúbico por el lobo vesical dolor en flancos dolor en fosas lumbares cólico renal irradiación al ingle característico del cólico problema prostático doctor cuando voy al baño me demoro a miccionar tenesma doctor cuando voy al baño orino poco y luego nada estranguluria síntoma prostático doctor voy al baño y mi chorro le ha disminuido próstata una serie de manifestaciones de obstrucción de irritación esos son los upo siempre en el cuadro clínico en todos los cuadros clínicos historia clínica exploración física punto angular importante sine qua non para el éxito en el diagnóstico lo demás ya son correlativos desde cuando se elevaron las sustancias nitrogenadas disminución del volumen urinario si hay episodios de hipotensión si hay sepsis si hay recibido fármacos un screening rápido netamente de historia laboratorial medición de urea creatinina no nos olvidemos esa relación urea creatinina 20 por 1 por cada un punto de creatinina aumenta a 20 o sea la fórmula es urea es igual a 20 por creatinina sabiendo que cuando hay mucha urea y poca creatinina asoemia pre-renal cuando hay urea y creatinina casi simultáneamente NTA renal y cuando eleva la creatinina más que la urea posrenal es una forma también de diferenciación en el contexto los diagnósticos radiológicos PCA ultrasonido pero no nos confiemos renales crónicos con riñones grandes ya les mencioné y renales agudos con riñones normales no se olviden complicaciones múltiples acidosis metabólica hipercalemia hiponatremia por el edema cardiovasculares aquí se mueren los pacientes los renales agudos y crónicos se mueren por manifestaciones cardiovasculares edema agudo de pulmón pericarditis arritmia y por cuál por qué se produce eso por la acidosis la acidosis produce factores depresores de miocardio eso se inserta a nivel de las tasas de burquín y produce una serie de trastornos de la conducción gastrointestinales náuseas vómitos pero dan melena dan hematoquesia dan hematenesis etcétera hematológicos la anemia es lo que representa el renal más crónico que agudo acuérdense la eritropoyetina pero no es la única causa comenzaron a dar a todos los renales crónicos eritropoyetina y eritropoyetina y unos mejoraban y otros seguían más anémicos ¿qué pasó? ¿no era eritropoyetina la causa más frecuente? no es una de las más importantes pero la menotoxicidad por la uremia la disminución de la vida media de la hematí la hemólisis por la misma uremia la acidosis reduce la vida media de la hematí a 80 días o a 90 días producen una hipoplasia reactiva a la uremia producen un cuadro de malabsorción producen microsangrados producen malabsorción una serie de causas de anemia en pacientes renal crónicos si le preguntan ¿qué tipo de anemia produce el paciente renal crónico? anemia por enfermedad crónica normocítica normocrónica doctor ¿puede haber renales crónicos sin anemia más bien con policitemia? sí sí hiperneforma y riñón poliquístico son las dos enfermedades que dan renal crónico con policitemia también otra pregunta importante que ustedes deben tenerla presente tratamiento hay que tratar la enfermedad hay que tratar con hemodiálisis hay que tratar con diuréticos hay que tratar la hiponatremia y la hiperpotasemia nutricional médico etcétera diuréticos dopamina para mejorar la perfusión diálisis ya saben los criterios de diálisis acá están los criterios de diálisis oliguria severa anuria severa hipercalemia acidosis severa edema agudo de pulmón encefalopatía urémica pericarditis urémica son los más resaltantes y vamos a la pregunta 10 doctor si llega ¿qué es lo más probable encontrar en un sedimento urinario de la ira pre-renal que es lo más importante encontrar le dije yalinos anodinos no significa mucho pero sirve la causa más frecuente de ira post-renal con obstrucción unilateral la causa más frecuente de ira post-renal con obstrucción unilateral no urolitiasis de ureter urolitiasis con respecto a la insuficiencia renal aguda indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta lo más probable es que tenga un anion gap elevado por supuesto las ciras cursan con anion gap elevado así como la cetoacidosis la diabetes la uremia el shock una serie de causas la insuficiencia renal aguda se presenta invariablemente en una de las siguientes características cuál se presenta invariablemente en una de las siguientes características es esta pues no hay insuficiencia renal si no hay asoemia pues los demás son ya aditivos en la insuficiencia renal aguda cuál de los siguientes elementos no se encuentra elevado en sangre no no se encuentra elevado en sangre el sodio más bien se encuentra disminuido o normal si le preguntan cómo está el sodio puede estar normal disminuido o alto pero generalmente es disminuido o normal policía encuentra en la calle inconsciente inmóvil a altas horas de la madrugada un indigente que presenta múltiples hematomas miren múltiples hematomas traumatismos y fetor etílico ah un hematoma fetor etílico es un paciente con intoxicación alcohólica que está en ayuno prolongado o puede ser también una rhabdomiolisis por los hematomas en el hospital se detecta asoemia ácido úrico alto cpk de 1500 ya está el diagnóstico es una insuficiencia renal aguda por rhabdomiolisis historia clínica doctores doctoras por favor historia clínica hematomas fetor etílico acuérdense que estos pacientes indigentes no solamente consumen alcohol etanol sino pueden consumir metanol y el metanol puede hacer insuficiencia renal aguda con aneo gap elevado la intoxicación por metanol un cuadro severo tóxico y una manifestación es las alteraciones visuales puede haber amaurosis bilateral marque lo incorrecto con relación a la ira lo incorrecto es la causa más frecuente de NTA es la intoxicación por aminoglucosis una de las causas pero no es totalmente la intoxicación bilateral se puede ver en casos de sobredosis dentiloglicol o en una serie de causas todos los siguientes fármacos menos uno puede causar una ira por hipoperfusión al producir una vasoconstrición intrarrenal todos menos el metoxiflurano no es un anestésico que no produce ese mecanismo entramos en insuficiencia renal crónica ya con el review más rápidamente pérdida renal por más de tres meses la IRC produce retención nitrogenada lo característico es la uremia y la uremia es sistémica no palpamos el riñón puntos reterrales pocos o sea en realidad cuando uno enfoca un paciente renal crónico tiene que hacer un examen físico completo altera la piel las paneras piel en escarcha urocromo pigmentación edemas una serie de manifestaciones cardiovasculares como arritmias pulmonares como pleuritis uremia mortalidad alta siendo la mortalidad cardíaca la más frecuente hay una pregunta que vamos a resolver y la falla va siendo de acuerdo al contexto de la depuración les dije este es el punto de quiebre 30 y 59 van manifestando tanto la zoemia como la anemia acá se van presentando tanto la zoemia como la anemia hasta acá puede ser pausa asintomático o asintomático el paciente puede ser leve moderada severa y terminal de acuerdo a la depuración y las manifestaciones clínicas miren manifestaciones clínicas como el hiperparateriodismo secundario la anemia etcétera se caracteriza por una pérdida progresiva de las nefronas por diferentes etiologías siendo la diabetes y la hipertensión arterial las causas más frecuentes en el mundo factores de progresión porque progresa la enfermedad galopantemente porque el paciente no se controla sigue comiendo dieta hiperproteica hiperlipidémica no controla hipertensión hábitos nocivos uso de fármacos nefrotóxicos bases bioquímicas la eritropoietina tiene que ver con el problema de la anemia el calcitriol tiene que ver con este problema de osteoporosis o osteomalacia osteodistrofia renal alteraciones del estrógeno y progesterona por eso los pacientes tienen tendencia a infertilidad tanto en mujeres como en varones y una serie de mecanismos al nivel hormonal acá hay un pequeño cuadro de las manifestaciones sistémicas no musculoesqueléticas como osteodistrofia miopatías artropatías hematológicas como la anemia la disfunción plaquetaria pregunta de examen siempre la relevan dice ¿cómo altera la plaqueta la uremia? ¿por qué el paciente uremico sangra? ¿porque baja las plaquetas o porque altera la función? en realidad más que porque altera la función hay una alteración de la agregación plaquetaria más que la disminución cuantitativa de las plaquetas electrolíticos hipercalemia hiperfosfatemia hipocalcemia hiponatremia neurológicos encefalopatía cardiovascular pericarditis endocrino o endocrino puede haber alteraciones de las hormonas tiroideas TSH T3 y T4 gastrointestinales náuseas vómitos hematoquesia melena complicaciones hidroelectrolíticas conocidas la hiponatremia por el edema la hipercalemia por la retención nitrogenada y la hipocalcemia ¿por qué? porque no se hidroxila la 24-25 de hidróxico de calciferol o sea el calcitriol que es a nivel renal por eso hay hipocalcemia al haber hipocalcemia feedback la paratiroide dice no hay calcio no hay calcio libera PTH por eso hay hiperparatiroidismo secundario y esto produce la osteodistrofia renal ¿cómo se manifiesta? prognatismo hiperostosis una serie de manifestaciones óseas complicaciones metabólicas como acidosis y otras manifestaciones complicaciones por retención hídrica hipervolemia hipertensión arterial edema agudo de pulmón derrame pleural derrame pericárdico completo el compromiso alteraciones del fosfato hay una hiperfosfatemia hay una hipocalcemia el ácido úrico también se altera acuérdense que hay una nefropatía por ácido úrico el ejemplo la gota no se olvide complicaciones la anemia ya les he dicho que no solamente es ilitropoyetina múltiples causas hemólisis problema medular toxinas etcétera hay un pequeño gráfico para ver por qué hay hipocalcemia por la alteración de la 1,25 de hidrosi calciferol a nivel renal esto aumenta la PTH y todo un componente de hiperparatiroidismo secundario y el hiperparatiroidismo secundario produce una serie de alteraciones a nivel óseo ¿cuál de las siguientes patologías causa de insuficiencia renal crónica de origen glomerular? la más frecuente en el mundo diabetes mellitus pero todos producen insuficiencia renal no se olvide la tuberculosis la tuberculosis renal tiene manifestación no se olvide en la triada de colombino aciduria piuria séptica y hematuria aciduria piuria séptica y hematuria la triada de colombino plantea en tuberculosis renal a un paciente con insuficiencia renal crónica avanzada usted le aconsejaría las medidas terapéuticas siguientes excepto excepto tratamiento de la hipersemia asintomática no la hipersemia asintomática no se trata no se trata no hay tratamiento para eso solamente restricción dietética eso sería el contexto lo demás si tiene que hacerse en el momento actual las causas más frecuentes de insuficiencia renal crónica son en el momento actual les dije la piedra angular diabetes mellitus hipertensión nefropatía diabética en sus diferentes estadios hiperfiltración microalbuminuria macroalbuminuria glomerulosclerosis y la hipertensión arterial nefroangiosclerosis no se olviden en su contexto el IRC el déficit de vitamina D se da por alteración de la hidrosilación que mencioné en el gráfico 1,25 de hidrosis colicalciferosis en un paciente IRC con la causa más frecuente de muerte creo que le hemos avanzado le hemos zanjado hay un síndrome cardio-renal anemia hay una hipertrofia ventricular izquierda un paciente renal crónico por su recarga cardiovascular sigue siendo la causa más frecuente de muerte mujer de 60 años con insuficiencia renal crónica terminal llega después de haber faltado a dos sesiones de diálisis no fue a sus dos sesiones tenía uremia se queja por falta de respiración y fatiga o está haciendo un pulmón uremio tiene hipertensión acuérdense que el nefrópata da hace hipertensión secundaria taquicardia tiene también injurgitación yugular y galope mire tiene una insuficiencia cardíaca no nos olvidemos que cuando tenemos injurgitación yugular puede ser insuficiencia cardíaca o también puede ser taponamiento pericárdico el uremio puede ser un taponamiento pericárdico cuando la injurgitación yugular es de un solo lado insuficiencia cardíaca cuando la injurgitación yugular es de dos lados taponamiento pericárdico signo de kuzmaul no se confunden con la respiración de kuzmaul es una emergencia médica porque el taponamiento pericárdico te da un colapso y el paciente muere por shock obstructive crepitantes pulmón urémico acuérdense que el edema agudo de pulmón puede ser por uremia uria y creatinina elevada porque no fue a su diálisis eca-g normal Dios gracias porque si fuera el potasio te picuda se muere el paciente después de 80 miligramos de furosemida hay que darle diuréticos para orinar y bajar la precarga y descongestionar los crépitos ya no presenta disnia porque lo descongestionó al paciente la indicación más importante para realizar diálisis de emergencia en este caso será ¿no? el potasio acérico elevado ¿no? esa sería la indicación para la diálisis con respecto a la anemia de la insuficiencia renal crónica todas las desfibraciones siguientes son correctas excepto si le preguntan la anemia más frecuente es normocítica normocrómica por enfermedad crónica pero puede hacer anemia por ferropénica puede hacer anemia megaloblástica puede hacer anemia hemolítica o sea puede hacer todas las anemias el urénico ¿no? a menudo requiere para su corrección la administración de hierro oral o para entrar a menudo no si se da pero no es a menudo si le preguntan ¿cuál es el tratamiento de la anemia renal crónico? eritropoyetina endovenosa son signos clínicos de IRC excepto excepto en realidad todos son los signos clínicos de IRC pero el que no se manifiesta con gran frecuencia es el paciente con neuropatía la neuropatía no es la presentación puede haber signos de piernas inquietas asterixis pero la neuropatía la clave es la E terapia de reemplazo de diálisis las diálisis son diálisis peritoneal DPA diálisis ambulatoria y hemodiálisis o hemodiafiltración criterios de diálisis encefalopatía urémica ira hipercatabólica pericarditis acidosis metabólica refractaria hipercalemia refractaria hemorragia digestiva anemia severa urea mayor de 200 y cretinia mayor de 10 son los criterios indicaciones de diálisis de urgencia paciente de 26 años con diagnóstico de insuficiencia renal crónica en hemodiálisis acude por presentar en emergencia potasio de 7.5 la actitud inmediata aparte del hemodiálisis es darle gluconato de calcio gluconato de calcio si usted tuviera que indicar diálisis en un paciente con insuficiencia renal crónica cuál de los siguientes parámetros será de mayor importancia la hipertensión volumen urinario menor de 500 puede ser encefalopatía urémica es cefalopatía urémica doctor cómo sé que están encefalopatía urémica muy sencillo trastorno de sensor donde está Miami no flapping y babiski bilateral no se olvide un paciente que en su primera diálisis inicia con un cuadro de náuseas vómitos adormecimiento cefalea y convulsiones esto es importante o sea la diálisis no es la palacea hay fenómenos intradialíticos y post dialíticos uno es el desequilibrio dialítico otro es la demencia dialítica una serie de complicaciones intra y post dialisis síndrome de desequilibrio dialítico entramos a síndrome nefrítico y nefrótico el nefrítico característico es la manifestación de la injuria glomerular una injuria por ejemplo un endocarditis un streptococco una brusela una tifoidea una tuberculosis una sífilis un lupus una vasculitis un fármaco esas son las noxas que producen glomerular quiero que entiendan eso siendo la más frecuente si le preguntan causa más frecuente de síndrome nefrítico glomerular nefritis post infecciosa la más frecuente y de ellas la post estretococco características la hematuria esta hematuria tiene una característica muy sui generis es una hematuria sin coágulos acuérdense hematuria alta sin coágulos hematuria baja con coágulos es una buena diferencia doctor y por qué porque a nivel renal tenemos la uroquinasa que es una sustancia de parinoide que destruye los coágulos por eso el paciente hace una hematuria plena a veces en mi consultorio van los pacientes he orinado sangre traen una botellita yo les hago orinar tres veces la prueba de los tres vasos no se olviden entra al baño primer vaso doctor rojo ahí está uretra entra al baño segundo vaso rojo vejiga entra al baño tercer vaso prueba de tres vasos renal pregunta de examen la prueba de los tres vasos hematuria siempre hay que discernir hematuria alta hematuria baja hematuria dolorosa una alitiazis renal hematuria indolora un cáncer renal diferenciaciones importantes y un parámetro que tenemos de ayuda es dismorfismo en orina que son los crenados los hematíes crenados si tengo un dismorfismo mayor del 10 al 15% eso es renal menor del 10 al 15% eso es urológico o sea ureter dejiga uretra próstata etc grado variable de insuficiencia renal no siempre la glomerfitis va a ser insuficiencia renal hipertensión arterial edemas y puede haber proteinurias pero sin rango nefrótico cuando llamo proteinurias sin rango nefrótico mayor de un gramo pero menor de 3.5 gramos eso es sin rango nefrótico oliguria hiperbolemia es el dato importante del síndrome nefrítico injurgitación yugular edemas quemosis etc la anamnesis importante si se infectó donde se infectó que manifestaciones tiene cuando comenzó cuando comenzó el granito cuando comenzó la faringitis donde comenzó visión borrosa alteraciones familiares hay que hacer un estudio un screening completo siendo la piodermitis y la faringoamidalitis las causas más frecuentes pos infecciosas el examen físico importante completo peso y talla sobre todo en niños para ver retención hídrica agua signos de infecciones fiebre hiperbolemia insuficiencia cardíaca neurológicos focalización etc la fisiopatología y tal anoxa inflamación aguda ya se imaginan las noxas que están pululando ahorita en el salón ¿no? y acá están daño capilar pérdida de carga neónica aumento del diámetro de la membrana basal esto explica la proteinuria la hipersolería glomerular la contracción del mesangio y una serie de manifestaciones por cada uno de ellos hematuris cilindros uno representativo del síndrome nefrítico la glomerulitis es los cilindros hemáticos no hay glomerulitis y no hay cilindros hemáticos alteraciones de la permeabilidad edemas pues proteinuria ¿no? filtración glomerular ahí produce asoemia y retención de agua y sodio ahí está el edema y la hiponatrina hipertensión y edema estudios obligatorios complementarios un screening de laboratorio hemograma funciones renales funciones hepáticas complemento un hisopado faringio exámenes complementarios creatinina proteinograma pruebas inmunológicas si estamos sospechando en un paciente con lupus vegen hervasculitis fondo de ojo para ver si hay retinopatía hipertensiva por edema de papila criterios de internación hipervolemia hipertensión ira hematuria macrocópica riesgo social una serie de contextos el tratamiento es darle antibióticos hidratar diuréticos antihipertensivos todo un contexto y la evolución ¿cómo va evolucionando en el tiempo el paciente? siendo la proteinuria la más tardía en regresionar miren 4 a 12 semanas la proteinuria criterios de alta que no use diuréticos que hay buena tolerancia ya no haya edemas tensión arterial y urea que ya están en descenso el síndrome nefrítico tiene complicaciones insuficiencia cardíaca encefalopatía insuficiencia renal edema aguda de pulmón complicaciones severas del síndrome nefrítico y ahí llega una serie de indicaciones de un paciente para biopsia renal en un síndrome nefrítico hacemos biopsia cuando no encontramos la etiología del diagnóstico ¿no? características clínicas puede haber incluso la diferenciación entre un nefrótico y un nefrítico este gráfico es muy ilustrativo siendo la hiperlipidemia y los edemas más resaltantes en el nefrótico siendo la hematuria y la hipertensión más resaltantes en el nefrítico ¿cuál de las siguientes opciones define un síndrome nefrítico? ¿no? ahí está la mejor opción ¿no? una hipertensión arterial hematuria insuficiencia renal reno priva y una proteinuria no de rangos nefróticos ¿no? etiología del síndrome nefrítico múltiples Bruselas tuberculosis neumonía estreptococo virales hepatitis B C malaria muy conocida en la zona de la selva enfermedades multisistémicas lupus gutpastur que es una alteración de la antimebrana basalgo merular hemoptisis hematuria glomerulopatías primarias glomerulopatías primarias mesangiocapilares IGA ahí está la nefropatía de Berger que curta con grandes hematurias muy frecuente en jóvenes Julian Barré vacunas muy en boga actualmente con la polio síndrome nefrítico de acuerdo a la edad si tengo un paciente menor de 15 años estreptococica Berger si tengo más de 65 años vasculitis si tengo entre 15 y 65 años lupus eritematoso etcétera vamos a la primera pregunta 30 son causas de síndrome nefrítico excepto la membranosa la membranosa es más de síndrome nefrótico no se olviden nefrítico membrano poliferativo nefrótico membranosa con gran proteína la endocarditis bacteriana que es un fenómeno embólico acuérdense la triada fiebre soplo y anemia debo pensar en endocarditis de válvulas izquierdas mitral aórtica dan por embolia nódulos de yánebas acroniquias nódulos de or absceso cerebral hemoptisis y da glomerulonefritis post infecciosa entramos a síndrome nefrótico hiperlipidemia edemas proteinuria es la característica de síndrome nefrótico aumento de la primidad glomerular esto es lo que tienen que buscar proteinuria masiva acuérdense que mientras la proteinuria es más masiva más fenómenos tromboembólicos más trombosis se dice que cuando tengo una proteinuria más de 10 gramos con una gran hipoalbuminemia trombosis de la vena renal pregunta de examen hipoalbuminemia edema generalizado hiperlipidemia y lipiduria la proteinuria puede ser selectiva netamente algúmina pero perdemos una serie de proteínas edemas la hiperlipidemia y lipiduria característico que puede incluso aumentar el colesterol y triglicéridos en sangre y eso aumenta la teresclerosis y fenómenos cardioembólicos en el paciente la vulnerabilidad del paciente porque el paciente nefrótico se infecta porque hace peritonitis bacterial espontánea cuando tiene asitis justamente por eso porque tiene disminución de las oxoninas por disminución de las proteínas las glomerulopatías primarias si es en niños nefróticos cambios mínimos si es en adultos ahí está la incidencia membranosa más de mayor incidencia causas secundarias lupus enfermedad en tejido conectivo mixta lipodistrofia sarcoidosis la dermatomiositis esa patología que afecta a los músculos proximales eritema en heliotropo muy frecuente en mujeres la sarcoidosis la tuberculosis gringa que le dicen no porque da una necrosis es una enfermedad granulomatosa no infecciosa igual que la tuberculosis síndrome de Sjogren el síndrome de la boca seca y el ojo seco la colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria intestinal que da hematoquesia diarrea con moco y sangre igual que el cron la croninemia esencial mixta que da rainot y da asociada hepatitis C geno en Scholling que es una enfermedad reumatológica en niños que cursa con artritis nefritis y dolor abdominal y púrpura y la artritis reumatoide el síndrome nefrótico se caracteriza por lo siguiente excepto excepto cae de maduro hipertensión arterial el síndrome nefrótico la biopsia renal es esencial para establecer el diagnóstico causal cuando hacemos biopsia renal es un procedimiento extremo debido a los efectos adversos que puede conllevar el efecto adverso más común es el sangrado post procedimiento actualmente para evitar eso se hace biopsia con tomografía dirigida con ecografía etcétera y en buenas manos peritas que hacen muchas biopsias pero hay que agotar primero todo lo que se puede agotar marcadores estudio clínico radiografías ecografías tomografías antes de hacer una biopsia cuando todo se ha descartado y no se ha llegado al diagnóstico se hace la biopsia renal un hombre de 50 años con edema periférico sano físicamente activo al examen presión normal presenta anasarca acuérdense doctores doctoras axioma anasarca síndrome nefrótico siempre anasarca la primera posibilidad síndrome nefrótico laboratorio proteinuria y cruces de malta en microscopía de luz miren que interesante los cruces de malta eso es un síndrome nefrótico esta es una manifestación rarísima excepcional los cruces de malta se ven en síndrome nefrótico como una alteración igual que los cilindros serios cuando ustedes en una orina ven cilindros serios síndrome nefrótico paciente de 60 años que acude a consulta con edema de menos inferiores y a nivel bipalpebral ah este es anasarca laboratorio urea normal creatinina normal sodio 127 tiene hiponatremia porque tiene edemas potasio normal el tratamiento más adecuado de los siguientes cuál sería el tratamiento más adecuado una dieta normal en sal porque tiene buena presión pero baja en agua y proteína sin corticoides ese sería el tratamiento inicial y hay que determinar por qué tiene todo eso si tiene 60 años la primera posibilidad es que sea una aglomerulopatía membranos las aglomerulonefritis la alteración es una inflamación y proliferación cómo se manifiesta clínicamente una aglomerulonefritis hematuria y proteinuria primarias cambios proliferativos IGA IGM membrana proliferativa no proliferativos focal segmentar y membranos y las secundarias las que hemos ido repitiendo lupus vasculitis y aquí en las vasculitis tenemos la poliangitis microscópica y la panarteritis nodosa posinfecciosa y las no proliferativas secundarias miren la diabetes mellitus amiloidosis esa amiloidosis que se afecta cuando los riñones son grandes también me olvidaba insuficiencia renal crónica con riñones grandes amiloidosis también VIH el VIH se está presentando mucho como glomerulopatías las glomerulofritis pueden ser hipocomplementémicas o normocomplementémicas de acuerdo al contexto de enfermedad sistémica primarias focales difusas segmentarias de acuerdo al contexto primarias como presentación de acuerdo al daño renal que están produciendo en el paciente y la característica es la gran cantidad de anticuerpos o inmunocomplejos circulantes a nivel renal esto se puede rever a una respuesta del sistema inmunológico por un problema posinfeccioso ahí viene la teoría de las sustancias nefritogénicas cambios mínimos miren nefrótico rápidamente progresivo nefrítico y acá hay una histopatología muy interesante para ver el daño mesanjeal glomerular tubulo interticial y alteración de la reducción renal cambios mínimos la causa más frecuente en niños siempre se repite la pregunta es síndrome nefrótico niños cambios mínimos con algunas características la segmentaria y focal es la que está avanzando en el tiempo y está casi igualando a la cambios mínimos y membranosa para causa de síndrome nefrótico incluso y en algunas revisiones es como segundo o primer lugar está avanzando en las de cambios mínimos la membranosa la presentación clásica es el síndrome nefrótico con grandes proteinurias y pueden ser idiopáticas o primarias o secundarias a lupus a hepatitis B o relacionadas a algunos fármacos como la penicilamina esa penicilamina que se usaba en artritis reumatoide pero me olvidaba una más las sales de oro también producen síndrome nefrótico por agentes terapéuticos neoplasias y diabetes la membrana periferativa tipo 1 asociada a un cuadro nefrótico nefrítico puede dar una mixtura puede haber síndrome nefrítico y nefrótico a la vez y eso es membrana periferativa como planteamiento y tinciones miren la inflamación del glomérulo una estructura tridimensional donde se ve pues alteraciones del complemento y auto anticuerpos ¿no? membrana periferativa causas endocarditis chants osteomelitis que es una infección ósea no se olviden eso el diagnóstico es por gammagrafía ósea neoplasia escriorionemia mixta y la forma de presentación clínica de la glomérulo hematuria hematuria hipertensión edema oliguria proteinuria mixto nefrítico nefrótico algunos marcadores del punto de vista de sustancias nefritogénicas miren son cepas nefritogénicas de acuerdo al componente y la infección estreptocósica tanto de faringe o piel son las causas más frecuentes otras causas infecciosas miren son un montón virus rubiola sarampión toxoplasma malaria tripanosoma una serie de enfermedades los shants por estafilococo aureus la patología inmunológica es alteración tanto de la vía alterna y clásica los inmunocomplejos la hipocomplementemia en el paciente acá hay un algoritmo muy interesante que resume todo en el contexto de cómo está el complemento y la cascada tanto de la vía clásica y alterna es noxa inmunopatogénesis inflamación y una serie de cuadros de progresión insuficiencia renal puede conllevar a una insuficiencia renal las manifestaciones clínicas desde el punto de vista estadístico hematuria edemas hipertensión ahí está el grueso miren como un sinón de nefritis laboratorial igual hematuria proteína disminución del complemento es otra característica laboratorial forma de inicio 10 a 14 días y un periodo máximo de 3 a 5 semanas complicaciones hipertensión arterial puede ser una crisis hipertensiva severa hipervolemia insuficiencia renal otras causas neuropatía púrpuras etcétera causas de maturia miren cosas raras como el alpor que sordera con nefritis el berger otras patologías el tratamiento sintomático dietético diurético diálisis de acuerdo a las complicaciones si hay hipervolemia acidosis metabólica una serie de controles se van remitiendo vamos a la pregunta 35 ¿cuál es la glomerulitis que afecta previamente los glomerulos yuxtagolomerulares la yaranosis esclerosante focal es una de las más frecuentes un paciente con diagnóstico de glomerulopatía membranosa debemos buscar el antecedente de membranosa membranosa sales de oro penicilamina es una forma de presentación la lesión histopatológica característica del glomerulitis rápidamente progresiva es la proliferación epitelial extracapilar esta es la agresiva que curta con ira hipercatabólica criterio de diálisis no es eficaz en el tratamiento de la glomerulopatía postestreptocócica no es eficaz reposo en cama vasodilatadores esteroides penicilinas no es eficaz en el tratamiento generalmente se da formas de presentación entramos al riñón el riñón es el pivot de la medicina todos tienen que pasar por ahí y las enfermedades sistémicas tienen formas de presentación una es la poliangitis microscópica siempre se confundían entre la poliangitis microscópica y la panarteritis nodosa muy sencillo de diferenciar la poliangitis microscópica debuta con hematuria y hemoptisis la panarteritis nodosa no compromete el pulmón solamente hace hematuria ambos hacen neuropatía ambos hacen mononeuritis múltiple en su presentación uno es de medianos vasos y la poliangitis microscópica es de pequeños vasos formas de presentación la el marcador es el anca sobre todo el anca p y el que da pulmón riñón es la poliangitis microscópica compromiso renal en mieloma el mieloma múltiple es otra patología que afecta al riñón en formas de presentación acuerdes este tip paciente varón más de 50 años que tiene dolor óseo y tiene anemia hay que descartar mieloma múltiple no se olviden eso no se olviden forma de presentación y el mieloma afecta al riñón de diferentes formas infiltra el glomérulo hace una glomerulopatía hace una amiloidosis hace una tubulopatía una serie de manifestaciones con riñones grandes no se olviden el lupus también ese que tiene 11 criterios ahora ya son 18 un dato más a su libro son 18 los criterios de Sleek ya no son los 11 conocidos al lupus discoide a la mononeuritis a la alopecia a la fotosensibilidad a la anemia hemolítica a la leucopenia a la trombocitopenia a las convulsiones a la psicosis a la anapositiva a la antigena positivo al rashmalar a la fotosensibilidad le agregan úlceras solares ahí le agregan mononeuritis alopecia son 18 criterios nuevos y a nivel renal hace todas las glomerulopatías mesanquiales mesanquio capilares focal cementaria membrana operativa membranosa y esclerótica todas el lupus es sistémico una manifestación importante es el sedimento telescopado cuando encuentran leucocituria hematuria cilindros serios cilindros hemáticos hay que plantear sedimento telescopado y eso se ve en el lupus no se olviden manifestaciones del lupus a nivel glomerular los cuerpos hematoxilínicos asas en alambre a la angiografía renal miren como está la esclerosis mira las arterias la nefropatía diabética es otra de las enfermedades sistémicas que afecta al riñón en diferente tipo de manifestaciones siendo si le preguntan cuál es la manifestación inicial de la nefropatía diabética la hiperfiltración glomerular el otro día va a mi consultorio y una señora y me dice doctor estoy contenta es diabética de hace 10 años ¿por qué? mi creatinina está en 0.2 le digo no debe estar contenta debe estar triste pero doctor el valor normal es de 0.5 me ha dicho 0.5 a 1 es la creatinina y tengo 0.2 happy ¿no? está haciendo hiperfiltración glomerular la manifestación de la hiperfiltración glomerular es creatinina baja y ese es estadio 1 de diabetes nefropatía diabética pero el mejor parámetro es la microalbuminuria si la microalbuminuria es menor de 30 buena evolución del paciente no tiene nefropatía diabética si es de 30 a 300 ya hay microalbuminuria patogenia alteración de la matriz mesangial de la hembrana basal glomerular y acá está pues los nódulos de Clipster-Wilson este es patognomónico en glomeruloesclerosis acuérdense el Clipster-Wilson son nódulos ¿no? nódulos eosinofílicos que se encuentran a nivel glomerular pero hay unos nódulos que se encuentran a nivel tubular que son los armanes ¿no? los nódulos de Armani pregunta que creo que vemos por ahí patognomónica es el Clipster-Wilson pero a nivel tubular es el Armani etapas hay tal hay perfiltración glomerular donde la creatinina es menor de lo normal microalbuminuria macroalbuminuria y RC terminal una de las causas de morbi-mortalidad en diabéticos es la nefropatía y está la génesis de la nefropatía la nefropatía diabética la forma más precoz es microalbuminuria la microalbuminuria se hace cada año cada año como control de un paciente diabético debe tener una microalbuminuria y un fondo de ojo acuérdense que la microalbuminuria revela la microalbuminuria si hay microalbuminuria renal microalbuminuria retinial por eso el fondo de ojo si lo que pasa acá pasa en el riñón y en el corazón orientan a microalbuminuria de acuerdo a la evolución del cuadro siendo la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 de acuerdo al tiempo y en buen parámetro es la hemoglobina glicosilada el control de la presión arterial clave en el paciente y en el manejo de la nefropatía diabética con relación a la nefropatía diabética señale lo falso la diabetes mellitus tipo 2 es la teología más frecuente de IRC terminal en el mundo verdadero más del 90% de diabéticos tipo 1 desarrollan nefropatía diabética no sean malos son 25-35% nada más 90% no sería una alta mortalidad lo demás es verdadero ¿cuál de los siguientes cuál es la lesión anatomopatológica más característica de la diabetes en el túbulo renal? ahí está pregunta de agarre no es Crimster-Wilson esta es a nivel glomerular lesión de Armani es a nivel túbula la clave la B en la biopsia renal de un paciente con alteración de la función renal se encuentran los llamados cuerpos hematoxilínicos con asas de alambre eso es lupus lupus doctor la esclerodermia ¿qué produce a nivel renal? produce una crisis colagenosa una crisis renal brusca paciente con esclerodermia que hace rigidez de manos reinot esclerodactilia comienza a hacer oliguria con hipertensión severa esa es una crisis colagenosa el paciente se muere no hay tratamiento no hay diálisis no se hace nada con el paciente el tratamiento que se le podría dar son yecas yecas masiva es el espacio subepitelial mujer de 20 años hace 6 meses presenta disnia artralgias edema de menos inferiores y orinas espumosas orinas espumosas proteinuria síndrome nefrótico edema de menos inferiores por el síndrome nefrótico disnia por el síndrome nefrótico artralgias una colagenopatía ven como vamos armando la zona eritema palmar ah lupus pero no se confían el otro día viene una paciente con eritema palmar lupus 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 y eres tenosis mitral que es lo mismo da eritema palmar entonces por favor hay que hacer un diagnóstico muy bueno diferencial edema palpebral no signos inflamatorios de las articulaciones acuérdense que el lupus no da artritis da artralgias y una artralgia conocida es la artropatía de Yakut las manos se doblan pero cuando quieren volver a su nuevo a su estado normal vuelve a diferencia del artritis reumatoide a ver que vuelve a su mano no vuelve mano reumatoidea esa se llama la artropatía de Yakut proteinurias proteinurias dos cruces ya lo sabíamos cilindros de neurosis y alinos inflamación ¿cuál es el diagnóstico más probable es su indrome nefrótico por lupus lupus una glomeropatía ¿cuál será? la membranosa que cursa con su indrome nefrótico mujer de 68 años actualmente con neuropatías y retinopatías mira neuropatías y retinopatías acuérdense ¿quién decía que tenía microangiopatía macroangiopatía? la microalbuminuria ¿quién mide eso? ¿no? en su contexto ¿cuál es el ego no es compatible con una nefropatía diabética? ¿cuál es el hallazgo no compatible? la acidosis tubular tipo 4 la diabetes hipertensión la diabetes la microalbuminuria la diabetes la proteinuria también los cilindros eritrocitarios los cilindros eritrocitarios se ve en glomerulonefritis posinfecciosa síndrome urémico hemolítico les dije ¿no? niñito que hace anemia hemolítica con historia de diarreas con muco y sangre y esquistocitos en el hematí eso es urémico hemolítico y el adulto que hace convulsiones dolor abdominal la acoemia y esquistocitos en el hematí eso es púrpura trombocitopénica se relaciona una noxa que es infecciosa el echaricha coli enterotoxigénica el shiga el hemolítico más frecuente es en niños típica un niño de 3 años ingresa al instituto nacional de salud hospital del niño por un síndrome urémico hemolítico apareciendo después de 3 días de diarrea sanguinolenta sin fiebre mire pregunta ya de examen el coli si le preguntan la toxina el shiga niño de 4 años presenta ira y anemia marcada con abundantes esquistocitos eso quiere decir una anemia hemolítica microangiopática el diagnóstico es síndrome urémico hemolítico infecciones urinarias estamos ya como colofón infecciones urinarias son las patologías más frecuentes desde el punto de vista infeccioso a nivel urinario más frecuente en mujeres y en varones por la anatomía ya ustedes me entienden las bacterias las bacteriures pueden ser asintomáticas o sintomáticas si es baja uretritis cistitis prostatitis si es alta fiebre lumbalgia náuseas vómitos no complicada no es posible detectar una causa subyacente la complicada se detecta incluso hace urosepsis incluso puede ser conducta quirúrgica E. coli proteus crepsiera pero E. coli sigue siendo la de mayor incidencia otros gérmenes como microplasma clamidia ya están relacionados a enfermedades de transmisión sexual sobre todo clamidia y gonococo acuérdense que el gonococo produce una artritis gonococica produce una artritis gonococica produce artritis séptica la clamidia produce el reinter no se olviden del reinter artritis uretritis conjuntivitis una enfermedad de transmisión sexual también hongos virus distribución hematógena carnicular ascendente reflujo obésiculeteral y la cistitis un síndrome medicional agudo con poliactura urgencia disuritenesma puede haber algunas veces hematuria pero no tan frecuente la pilonefritis es un componente mucho más severo con poca intolerancia oral escalofrío fiebre en su contexto cuadro clínico glucultivo positivo sedimento positivo etcétera el tratamiento de la cistitis puede ser monodosis puede ser quinolonas o nitrofurantoína en pilonefritis puede ser ciprofloxacina o floxacina y el paciente hospitalizado ceftraxona o ciprofloxacina prevención medidas higiénico-dietéticas profilácticas evitar sondas etcétera ¿no? en relación a la infección urinaria indiquen ¿cuál de los siguientes enunciados son factores predisponentes? marquen lo correcto ¿no? todas son factores predisponentes sexo instrumento interacción de bio urinaria diabetes litiasis son frecuentes en relación a la infección urinaria todo lo siguiente es cierto excepto ¿toda la pironefritis requiere hospitalización? no hay pironefritis no complicada que son manejo ambulatorio lo demás es verdadero como la bacteria asintomática se presenta en gestantes es verdadero ¿y cuál sería el tratamiento en una gestante en una bacteriuria nitrofurantoína es la menos fetotóxica alteración del sedimento urinario y la pironefritis aguda se manifiesta por cilindros leucocitarios y piuria no se olviden esto esto de acá es el sedimento telescopado cilindros hemáticos cilindros leucocitarios cilindros serios eso es telescopado lupus no se olviden la clave la C terminó el doctor aleluya mujer de 23 años de edad con disuria de hace 4 días recibió una dosis de cotrimoxasol sin mejoría ya no se usa bactrines para infecciones urinarias la resistencia es de más del 50% o sea tienen tendencia residiva o reactivación del cuadro acude al hospital para presentar lumbalgia náuseas vómitos fiebre no hacemos más doctores es una pironefritis examen físico puño percusión lumbar positivo puntos rinoliterales leucocituria puede haber hemoturia cilindros leucocitarios esto es una pironefritis aguda no complicada ahí está mi correo también gracias por su atención y les agradezco y si tienen alguna inteligencia y pregunta creo que hemos tratado de ser los más explícitos hemos tratado de cubrir las 50 preguntas ese siempre es mi objetivo espero que la clase haya sido dinámica que no se hayan dormido y si los que se han dormido no se han perdido nada gracias gracias